Por eso me fui a diagnosticar dos veces o tres cuando lo del este, porque esto de que digo que los doctores son imbéciles es una regla general que tengo para todo y no es... Tuve cáncer en los gángulos linfáticos, pero como que no entendía bien qué significaba. Es que una persona se curó por comer piel de víbora, ajá, y una... Mi mamá la han operado creo que 26 veces. La han operado la columna, tuvo cáncer de mama, tuvo cáncer de esto, pero no me dijeron que era eso o cáncer. O sea, es como, son las dos opciones, ya sabes, entonces considera las dos opciones. Entonces me dijeron que no y... ¿Y si te palpó el doctor que te atendió ahí? ¿Fuiste a una consulta con un médico general o eres especialista? Viendo la opción del INCAN, obviamente no. O sea, cuando tú llegas al INCAN te hacen preguntas para ver qué nivel de... Socioeconómico tienes. Porque el INCAN al ser público, obviamente, pues tienes este... O sea, te dan desde que te cuesta un peso hasta que te cuesta el tratamiento completo. O sea, el cáncer que yo tuve, ¿cómo yo lo viví? Sí, hay personas que literal sí. O sea, aquí literalmente, si yo entro y no entra alguien, o si te lo estoy matando a alguien. O sea, entonces dije, ni madres. Entonces yo le dije a mi mamá, hay que decir la verdad de todo. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial, el cual nos contará sus anécdotas, historias y experiencias relacionadas, o no, con la medicina. Para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy le quiero dar la bienvenida al... No voy a decir el primer personaje o la primera personalidad grande en este canal, pero sí creo que va a ser la primera persona con la cual crea contenido y podemos tener una plática más de ping-pong, donde haya una de tú a tú, porque habitualmente o el otro invitado habla bastante o a veces yo tengo que sacarle como las preguntas. Pero creo que hoy va a ser un buen capítulo. Y como ya se dieron cuenta en el título, el día de hoy está con nosotros Santiago López, mejor conocido como Wefere o Wefere, que ahorita nos va a decir cómo se pronuncia. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, amigo, por aceptar la invitación. Claro, yo feliz. De hecho, hay algo... ¿Puedo decir groserías? No, todo. Hay algo cagado con esto y es que hay un primo que tengo, se llama Andrés. Andrés, si vas a ver esto, un saludo. Y es que siempre me molesta porque en reuniones o en fiestas o así, no sé por qué con él siempre sale el tema del cáncer. Entonces me chinga con que siempre estoy sacándolo como para hacer plática o así. Pero es que te juro que siempre sale. O sea, alguien pregunta cosas súper específicas como de Ah, ¿qué es un catéter? Y yo, sacas el tema, ¿no? Entonces él dice que yo lo saco para ligar o para así sacar el tema, pero no. Ahora sí me gustó y me dio así mi mero amor que me invitaras a hablar de cáncer. Ahora sí puedo hablar lo que quiera de cáncer. Y ahora sí me invitaron exclusivamente a hablar de esto. Así que estoy feliz. Y eres un experto con ese tema. Sí. Aparte de otros. Pero para los que tal vez no te conozcan, cuéntanos, Wefere. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Soy Santiago López Pendaz. Nací en Puebla. Tengo 27 años en este momento. Y pues empecé hace años, desde el inicio de YouTube, haciendo videos. Lo intenté durante mucho tiempo hasta que me pegó un canal que justamente fue cuando empecé con lo del cáncer. Ahí hay un tema, ya después si no lo platicamos. Y a raíz de ahí, la verdad, más que creador de contenido, me considero más como un empresario de internet. Porque no solamente hago mi contenido, sino también le llevo muchísimas páginas a otros creadores. Creo otras plataformas como Priv o 10 segundos. Le llevo merch a otros creadores también. Hacemos kickstarters que son productos que se lanzan en plataformas de crowdfunding para... Que de hecho hoy acabamos una, se llama... Es una cafetera. Aquí les voy a... Va a aparecer una imagen. Va a aparecer. Justo hoy cerramos, le fue bastante bien a la cafetera. Y... Es la que estás haciendo con tu hermano, ¿no? Así es. Sí, estoy asociado con mi hermano en lo de los productos. Y pues al final yo veo el canal de YouTube como un producto a final de cuentas. Es un producto de entretenimiento, así como puede ser un producto de vender tortillas o un producto de pasteles. Es lo mismo. O tu forma en la cual puedes anunciar también el resto de tus plataformas o de tus formas de ingreso. Exacto. He usado mi contenido como medio. Soy una persona muy seria y muy... No tanto como para contenido en internet, como de hacer bromas o cosas así. La verdad no me meto tanto en eso. Y entonces como soy más serio, he aprovechado eso para contactar a otros creadores. Que me vean como alguien serio para poder trabajar juntos. Y mejor irme por ese lado de resolver el problema. Sí, de la parte del empresario. Pues ya sé a quién le voy a decir cuando tenga algunos problemas. Claro, sí. De hecho, por eso el otro día te preguntaba. Ah, por lo de Facebook. Sí, sí, sí. Cualquiera. Si tienes merch o lo que sea, ahí vemos. Pero bueno, si no... Sí, porque en un inicio uno no sabe y está como tontito. Pero ya luego contaré esa historia de cuando me querían quitar el canal. Sí, eso pasa. Y para los que se pregunten, ¿qué significa UEFRE, UEFRE, cómo se pronuncia, de dónde viene? Y también, ¿por qué te pusieron Santiago tus papás? Ah, mira, esa está rara. Nunca me lo habían preguntado. Mis papás estaban entre Santiago, Salvador y Diego. Me hubiera gustado más Diego. Creo que es un nombre muy padre. Pero bueno, ¿por qué? Quién sabe, solo sé que estaban entre esas opciones. Y UEFRE es porque cuando estaba en secundaria, muy tonto o muy infantil, yo le hablaba en UEFRE, en idioma UEFRE, a mi perro. Le decía Wafiti, Wifiti y así. Como si fuera a hablar como de Wafiti, como de Waf, de un perro. Entonces, hubo un momento en el que la palabra UEFRE se convirtió en una palabra como palabra clave con mi mamá. Por ejemplo, si me iba a dormir en casa de un amigo, le decía, oye, me voy a quedar en casa de un amigo. Y al final le ponía Wafiti o Wafiti o lo que sea, para que subiera que si era yo, que no era un secuestro, ya sabes. Entonces, pues nada, le ponía eso y cuando creí en mi canal, al principio se llamaba San Tops, porque empezó siendo de tops. Y luego dije, pues le voy a poner una palabra muy mía y pues fue UEFRE. Al principio estaba entre UEFRE, UEFETE, Wafiti, cualquiera de esas y al final se quedó UEFRE. Y sobre cómo se pronuncia, yo le digo UEFRE, pero creo que, o sea, lo correcto sería UEFRE, porque no tiene acento. O sea, creo que gramaticalmente le dice UEFRE. Entonces, no me molesta si le dicen UEFRE porque es lo correcto, o sea, el que lo dice mal soy yo. Pero es tuyo. Pero mira, entonces da igual, o sea, UEFRE o UEFRE, los dos funcionan. Perfecto, UEFRE. Sí. Entonces, a partir de ahora me referiría así a él, más que a Santiago, porque es más como te conocen. Pero he escuchado en un video que también tus amigos cercanos te dicen PENDAS, ¿no? Por tu apellido. PENDAS. O PENDAS, perdón. Ajá, ese sí tiene acento. PENDAS o, la verdad, nunca he tenido apodos. De hecho, desde el canal ya me dice más UEFRE. Empezó como de broma, pues porque cuando empiezas en YouTube, al principio es un poco como... Sí, alguien que hace videos. Ajá, como que no te toma muy en serio. Entonces era como de broma, pero medio burla el UEFRE, ¿no? Ok. Y ya después creció tanto que ya me dicen UEFRE, ya más en serio, ¿no? Sí. Pero sí, muchos amigos me dicen UEFRE, los que conocí después del canal y los de antes, pues me dicen Santiago. Nunca he tenido apodo. Oye, amigo, y entrando directo al tema, ¿qué pensamientos vienen a tu cabeza? Más allá de una definición, ¿qué pensamientos vienen a tu cabeza hoy por hoy en el Santiago de 27 años cuando escuchas la palabra linfoma? La palabra linfoma está rara porque yo cuando empecé con lo del cáncer, yo no quise investigar mucho. O sea, sé que si buscas en Google te va a salir que te vas a morir de 20 formas. Entonces yo nunca... Creo que soy muy bueno para como discernir información. Sé de dónde sacarla, sé cuándo hacerle caso y cuándo no. Sabía que Google no era la opción. Entonces traté de no investigar y también soy mucho de como la mentalidad que le pones a las cosas. Entonces cuando yo sabía que estaba enfermo, sabía que si sabía de qué me iba a morir, si es que no me trataba, tal vez me iba a como sugestionar a... Entonces preferí no sugestionarme y decir no sé. Entonces hasta años, muchos años después, literal no sabía ni de qué me iba a morir si seguía. O sea, no sabía cuáles eran como los... O sea, sé cuáles eran los aspectos hasta dónde iba y a partir de ahí no quise saber más. Como que traté de evadirlo. ¿Por miedo? Pues no tanto miedo porque también, por otro lado, como la contraparte, soy súper arrogante. Entonces dije, no me voy a morir por cáncer. O sea, estoy muy joven, no me va a tumbar esto. Como que por una parte decía, no me va a tumbar, ni le voy a dar importancia. Pero por otra parte también era como, no quiero saber para no sugestionarme. O sea, como que jugué mucho con la parte mental para curarme. Y porque sé que literal la actitud que tengas afecta mucho. O sea, te enfermas menos y tienes buena actitud. Si estás deprimido, así te bajan las defensas. Entonces literal sabía que tenía que hacer todo lo posible para que me fuera mejor. Y si la actitud era un factor, ¿para qué me metía más ideas? Es como que me metí así full en el mental de me voy a curar y esto lo voy a pasar. Entonces... Y ese es un buen consejo, ¿eh? Sí. Yo hace año y medio, por ahí de mediados del 2021, creí que iba a tener un seminoma, es decir, cáncer de testículo. Porque aparte tenía todas las características y todos los factores de riesgo para tener. La edad, hombre, 30 años, tenía una bola ahí abajo. Yo literal me palpé y dije, esto es un... Pero no me pasé a mal viajar, a mal viajar. O sea, dije, esto es cáncer seguramente. Lo que tengo que hacer es rápido los ultrasonidos. Esto por si me tengan que dar química. O sea, yo ya había muy centrado y no me di tiempo justamente a pensar si... O sea, en darme miedo. Yo dije, voy a hacer lo que me toca y ya después tendré tiempo para llorar o para sentirme mal. Y yo creo que hay un factor psicológico en ello, como en el modo supervivencia. Es como la adrenalina, ¿no? Cuando alguien se mete a robar a tu casa, tú dices, ah, voy a hacer esto. Pero ya cuando escuchas un ruido en serio, te pones en modo cavernícola. O sea, te pones, voy a agarrar algo o voy a... Porque en ese momento ya entra la adrenalina y actúas diferente con la adrenalina. Entonces, yo creo que lo mismo, hay como un factor que cuando tienes una enfermedad fuerte, tu cerebro se pone en modo supervivencia y actúas diferente. Porque yo ahorita me imagino... Antes del cáncer, le dio a mi abuelo como un año antes. Y yo lo vi con las quimios y con todo. Y yo dije, no, si algún día me pasa eso, o sea, ni de broma voy a poder. O sea, me daba miedo que me inyectaran para sacarme sangre. O sea, yo dije, yo soy... Me daba gripa y estaba de malas una semana. Entonces, yo dije, yo soy la peor persona para eso. Y ya cuando me dio, pues lo aguanté. Entonces, yo creo que te pones en otro como mental. En otro mood. Pero bueno, regresando a la pregunta, linfoma, pues... Te digo, al principio no sabía qué era. O sea, sabía que yo tenía en los ganglios linfáticos, pero no quise saber qué era. Ya después, con el tiempo, entendí que el sistema linfático es como lo que limpia tu cuerpo. Donde viven las defensas. Ajá, entonces las defensas se mueven como por ahí. Ves que están estos, por ejemplo, como masajes de drenaje linfático. Como que te quitan como la... La linfa. Que eso... Es medio... Pero existe, ¿no? Ok, pero esta parte como que los linfocitos, todo esto es como para limpiar y las defensas. Es como para sacar la basura, ¿no? Así es. Entonces, ya después con el tiempo lo fui entendiendo. Pero durante mi tratamiento, la neta no sabía qué era. O sea, de hecho, repito como perico, tuve cáncer en los ganglios linfáticos. Pero como que no entendía bien qué significaba. Como que no quise saberle. Entonces, la palabra linfoma, pues una parte como que no la entiendo. Y otra parte, pues sé que es el tipo de cáncer que tuve. Pero no sabría... Como tal... Ajá, como... Y a ti, ¿cómo te lo explicaron a ti? Cuando te dicen el diagnóstico, ¿cómo te explica el médico para darte a entender? Porque nosotros tenemos estrategias o ya palabras o un speech para que la persona asimile mejor la definición. Lo que entendí más que cómo funciona o por qué pasa, fue más como en qué zonas está y cómo se comporta. Creo que eso fue lo que más me explicaron. Por ejemplo, que los ganglios se pueden estar aquí en el cuello, en las axilas, en el ingle, por ejemplo, en la ingle. Entonces, como que entendí un poco de cómo funciona, cómo avanza y en qué me tengo que fijar. Pero realmente nunca entendí bien cómo... O sea, bueno, cero que es el cáncer, ¿no? Es una célula que muta mal, se empieza a multiplicar, se hace un tumor. O sea, entiendo, pero realmente no me entré muy a fondo. O sea, al final de cuentas, yo creo que de la enfermedad sé como... Para ser paciente creo que sé bastante, pero a nivel ya médico, no. O sea, no me atrevería como a darle el diagnóstico a alguien. O sea, no tengo idea. Solamente como que sé de lo que yo viví. Creo que es una buena forma de decir es un cáncer de los ganglios, del sistema linfático. Porque incluso creo yo que hay muchas personas que no saben lo que es un sistema linfático. El sistema linfático son todas las estructuras en nuestro cuerpo. Son como venitas, incluso, porque van en vasos que transportan los linfocitos, los glóbulos blancos, las defensas de nuestro cuerpo. Y no nada más son estos vasitos, sino también hay otros órganos como el hígado, el vaso, el timo, que son glándulas que también, incluso la médula ósea es parte del sistema linfático. Se crean ahí las defensas y ahí viven las defensas, por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde da cáncer. ¿Sabías tú, por ejemplo, que el linfoma es el sexto cáncer más frecuente aquí en México? Pues no sabía que en México, pero sí sabía que por los ganglios sí es de los más comunes. O sea, cuando a mí me lo dijeron, sí sabía que, punto número uno, era muy probable que me salvara. Por la edad, por todos los factores y por el tipo de cáncer que es, que es Hodgkin. O Hodgkin, como tú dices. Yo lo he escuchado como Hodgkin. Ahorita vamos a hablar. Pero bueno, ese, o sea, sabía que era como probable que me salvara. Como que, digo, al final el tratamiento es una chinga igual, pero las probabilidades de morirte son más bajas. Y lo segundo, también sabía que era muy común ese. O sea, de hecho, incluso yo me traté en el INCAN, que es un hospital público, y muchas de las personas que estaban alrededor mío tenían el mismo tipo de cáncer. Yo era de los más jóvenes porque cuando eres menor de edad te mandan a otro, y cuando llegas a ser mayor de edad entras ese. Entonces yo realmente era de los más jóvenes. Sí, porque tenías 19 en ese momento. Entonces realmente yo creo que yo fui el más chico, no tuve compañeros de mi edad. Ya después, cuando iba después, sí veía que entraban más jóvenes, pero mientras yo el tiempo que estuve casi todos eran más grandes que yo. Entonces, pues sí, sí sabía que era común, no sabía que literal el sexto. Sí, es el sexto. ¿Y cuál es el número uno? El primero es cáncer de mama, el segundo es cáncer cervicouterino, el tercero es cáncer de próstata, el cuarto es cáncer de pulmón, el quinto colon, aquí en México, y el sexto, ahora sí, son los linfomas. Y ahorita vamos a hablar sobre la clasificación de linfomas, porque a grandes rasgos hay dos tipos, ¿no? Y, como bien lo dices, el 98% de las personas que viven con linfoma o que tienen linfoma se van a curar si se diagnostican a tiempo, como muchos otros cánceres, porque al final está alojado en ganglios. Oye, ¿y cómo fue que te enteraste tú que tenías linfoma? Pues fue todo un proceso, o sea, al principio, no sé si quiero mencionar el nombre del hospital. Sí, dalo, dalo, acá mencionamos todo. Y si no, ya saben, aquí está esto, si alguien no quiere, lo apachurra y son toques. Me da pena hablar mal desde el hospital, porque ahí fue donde trabajó muchos años mi abuelo, la Beneficencia Española. Ok. Entonces, como que le tengo mucho cariño al hospital. Pero no hay problema, no es el hospital propiamente, es como el IMSS. Ándale. Es como el IMSS, como más bien quien te atiende. Tuve muy malas experiencias ahí, porque diagnosticaron mal a mi primo, a mi primo no tenía nada y dijeron que tenía un tumor en el cerebro. Luego a mí me decían que no y luego sí. Entonces, yo fui primero ahí, porque yo ya me sentía raro. Ok. Llevaba ya mucho tiempo como con alergia. Ajá. Fui y lo del cuello también lo sentía. Fui como por diciembre y me dijeron que no era nada, que cuando tienes este... ¿Te dolía el cuello entonces? No me dolía, pero ya sentía como hinchado. Ok. Entonces, yo fui y me dijeron que eso pasa cuando tienes mucho tiempo alergia. Ajá. Que los ganglionifáticos justamente se te empiezan a... A inflamar. A inflamar y que es normal, pero no me dijeron que era eso o cáncer. O sea, es como, son las dos opciones, ya sabes, entonces considera las dos opciones. Entonces, me dijeron que no. Ok. Y... ¿Y si te palpó el doctor que te atendió ahí? ¿Fuiste a una consulta... Fuiste a una consulta normal. Con un médico general o era especialista. Era general, pero sí me checó y dijo, ah, sí, sí está inflamado y todo, pero no te preocupes, es una alergia, vas a estar bien. Ok. Entonces, me dejó ir cuando ahí ya tenía... O sea, ahí me hubieran hecho una biopsia y salía positivo. O lo ideal, y creo que lo vamos a hacer en tu podcast, que era hacerte un ultrasonido. O volverte a decir, oye, en dos semanas se tiene que quitar, si no se quita regresas. Exacto, lo normal hubiera sido, puede ser esto, que es lo más probable, o puede ser cáncer, mejor regresa en unas semanas y vemos si evolucionó. El caso es que después, como por febrero, o sea, dos meses después, me fui a Carlos Jr., me cayó súper mal y empecé a vomitar y me empecé a doler así, cabrón, en el estómago. Entonces fui y era una apendicitis. Estamos hablando de qué mes, más o menos, ¿te acuerdas? En febrero. O sea, en diciembre fue cuando fui a lo del que me dijeron que no, luego esto fue en febrero, dos meses después. Dos meses después. Y cuando llegué, pues sí, me operaron y me dieron una anestesia que me cayó mal y estuve tumbado seis días, literal, estuve así, o sea, parecía muerto. ¿De qué te operaron? O sea, me quitaron el apéndice. Tuviste apendicitis. Ajá, tuve apendicitis. Oye, y justamente a mí me gustaría hacerte esto porque adelantándome, hay incluso tipos de linfoma que son específicos del apéndice. El apéndice, a diferencia de lo que muchos llegaron a creer, es un órgano linfoide, es decir, también se encarga de las defensas del cuerpo. Y entonces hay ciertos tipos de linfoma, como el linfoma de Burkitt, que puede iniciar como un apendicitis. Ok. Porque aparte, pues es como cuando se te inflama un ganglio de cualquier lado. Entonces sí está relacionado. Podría estar relacionado, no lo sé. ¿Valdría la pena? Yo creo que le hicieron biopsia a tu apéndice. Pues no. Digo, le hicieron biopsia. La mandaron a patología. Pues no sé, pero de ahí no me dijeron todavía. No, no te dijeron nada. Y cuéntanos, ¿cómo fue el cuadro de apendicitis? Estuviste, luego, luego te operaron en menos de 24 horas o cómo fue? Llegué, llegué literal y me dijeron, ¿tú tenemos que operar ya? Ya está para reventar, no sé qué más me dijeron y ya tenemos que operar. Al final, ya cuando lo vieron, resultó que no estaba tan grave y eso fue otra de las cosas que dije. O sea, es el colmo que al final salió bien, porque gracias a eso me lo detectaron después, pero igual pudo no haber sido. Y no fue por el apéndice, fue porque me cayó tan mala anestesia que estuve torcido seis días y me dio una contractura. Y cuando me dio la contractura me dijeron, pues ve con el fisioterapeuta para que te ve un masaje y te cheque. Y ahí fue cuando me detectaron. O sea, no fue cuando tenían el expediente de que fui a quejarme de lo de diciembre, ni cuando la apendicitis, fue cuando después el masajista me dijo, oye, tienes una bola, vete a checar. Eso sí fue como de, güey, o sea, tuvieron todo este tiempo y todos estos intentos para notarlo y al final no. Que qué bueno que al final me cayó mala anestesia y hizo que estuviera chueco y hizo que me fuera a sacar el masaje, porque aunque yo sentía la bola, pues yo me había quedado con la idea de que era por las alergias. Entonces, literal, aunque lo sentía, decía, pues no es nada malo. Cuando te das cuenta de esta bola, ¿tenías algún otro síntoma aparte del crecimiento de esa bola en el cuello? ¿De qué lado era? ¿Derecho o izquierdo? Era acá, izquierdo. 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 Entonces, pues ya después me enteré, de hecho lo platicamos hace rato, ya después en retrospectiva me enteré que los sudores que tuve en la noche, creo que tenía en la noche meses anteriores, eran síntomas. Yo no sabía, pero sí era un síntoma de eso y sí lo noté cañón, como por noviembre, diciembre, estaba con sudoraciones, sí, o sea, que te despiertas y parece que te hiciste pipí, o sea, literal, así empapado. Y yo creí que era por, pues no sé. ¿Por el frío o algo? Pues quién sabe. Es que yo la verdad siempre me tapo mucho, justamente en el frío, y en ese año, en diciembre hacía un monte de frío, yo recuerdo que me tapaba mucho, y pues tal vez en la noche me da calor, no sé. El caso es que, bueno, ya me checaron eso y a partir de ahí pues ya empieza el protocolo, ¿no? Que es resonancia magnética, bueno, primero es tomografía, luego resonancia, luego biopsia, ya después el tratamiento. Oye, y yéndonos hacia los síntomas iniciales, yo te lo dije hace rato, pero tú ya habías escuchado el término, o en estos años has escuchado el término de síntomas B. ¿No? 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 Fíjense que los síntomas B son muy característicos de ciertas situaciones médicas. Los síntomas B son tres. Diaforesis profusa, o sea, sudoración hasta mojar la cama como cuando se hace pipí. Fiebres por arriba de 38 grados y pérdida de peso de más del 10% en menos de un mes sin una causa aparente. Ok. Entonces estos son los síntomas B. Cuando una persona tiene síntomas B, sí tienes que pensar en cáncer, en ciertos tipos de cáncer, uno de ellos son los linfomas, las leucemias, pero también en otras situaciones médicas como la tuberculosis. Ok. O que las defensen, o no, no, diabetes no, porque en diabetes son otros, la poliuria, polidipsia, o sea, mucha sed, mucha hambre. Ok. O algo con lo que ahorita vamos a hablar también más adelante, con que esté como un síndrome de retroviral agudo como parte de una infección por VIH o que ya la persona se encuentre en fase de sida por la infección de VIH. Ok. Entonces, si una persona tiene diaforesis profusa, y esa hubiera sido una muy buena pregunta que te hubiera hecho el médico, porque cuando alguien llega con ganglios, a ver, si una persona joven llega con ganglios, tal vez no pienso en linfoma, pienso en leucemia, que ahorita vamos a hablar de la diferencia, pero sí, justamente, interrogo si no hay otros síntomas alrededor de ese hallazgo. O sea, ¿has tenido fiebres? ¿Has perdido peso? ¿Has sudado mucho hasta mojar la cama? Ah, entonces eso, por eso es tan importante un adecuado interrogatorio para llegar al diagnóstico certero. Sí, es lo que yo digo, yo que ya lo viví, ya veo como desde el principio se pudo haber ahorrado meses de evolución de la enfermedad, solamente con un par de preguntas, porque sí entiendo que como médico no puedes irte directo a las más interesantes, a las más doctor house, de que ah, ya tienes, seguramente tienes un cáncer. Muchas veces no, la mayoría de las veces seguramente será, te duele la cabeza ya, pero sí considerar que si es una opción, que tengas algo más grave, aunque, por lo que sea. Aunque gases más, o aunque lo vuelvas a citar. Sí, es una posibilidad, oye, mencionarlo, ¿no? Oye, te ven la bola, vuelves a ir a la beneficencia española. Sí, ya con uno que ya era un hematólogo, ya. O sea, desde la bola fuiste luego luego con el hematólogo. Sí. O sea, ah, porque ya tenías tú el antecedente que me decías que tu mamá había tenido también linfoma. Sí, mi mamá ya había tenido, este, tuvo el mismo cáncer que yo a sus 27 años, entonces pues ya conozco buenos hematólogos, este, conozco a Memo Ruiz, a este, como te decía Arispe, que es también aquí del Ángeles, que es muy bueno. Entonces, pues sí, o sea, ya tenía como. O sea, ya ustedes ya sospechaban que podía ser hasta antes de llegar con él. No, pero cuando ya fue la bola, ahí sí ya fue, oye, mejor vamos con un hematólogo para que lo cheque bien, y desde ahí ya empezaron como, pues sí, a considerar que fuera cáncer. Llegas con el hematólogo, te ve, ahí sí te hace todas las preguntas correspondientes, ahí toma relevancia lo de la sudoración, o todavía no toma relevancia. No, la sudoración, te digo que me di cuenta ya meses después, ahí simplemente me dijo, pues, ¿cómo, de cuánto tiempo le llevaba sintiendo? Y me dijo, sabes que te vamos a hacer análisis. ¿Y no te hace un ultrasonido en ese momento? Sí, me lo hizo ahora que lo mencionas, sí. Porque de hecho, antes de la tomografía, se hace primero el ultrasonido, porque los ultrasonidos ayudan mucho a poder diferenciar si es de la consistencia, si es un ganglio por una infección viral, o si tiene características de algo tumoral. Claro, algo que me dijeron mucho que me fijara, y que lo recomiendo mucho que la gente se fije, que cuando tienes una bola, si es cáncer, no duele, porque no es una infección, la mayoría de las veces. Entonces, si tienes una bola y te duele, es más probable que tengas un grano o una infección, que si no te duele nada. Bueno, por lo menos me han dicho, no sé tú qué opinas de eso. No, porque depende también del tipo de tumor. De hecho, el que duela una bola, es más probable que sea algo maligno, porque está adherido a planos profundos. Pero, claro, por eso no se puede llegar a un diagnóstico solamente con lo que se ve en internet o en un video. Si tú tienes un crecimiento en el cuello, o en un ganglio debajo de la axila, arriba de la clavícula, en las ingles, que es donde crecen más, tienes que ir inmediatamente con el médico y tomar en cuenta esto que te digo, los síntomas B, sudoración, fiebre o pérdida de peso de manera significativa, más del 10% en menos de un mes. Entonces, sí, claro, entiendo el por qué, porque efectivamente, como no tiene nervios, pues puede que no duela. Pero hay otros tipos de crecimientos, por ejemplo, ciertos tipos de tumores en la piel, que si duelen, sí podrían ser considerados malignos. Ah, pues no sabía eso. Depende, por eso es importante llevar un protocolo. Y justamente lo que te quiero preguntar, te hace el ultrasonido y de ahí te manda la tomografía. En la tomografía te la hicieron, supongo, contrastada. Cuéntanos, ¿ya te habían hecho en algún momento alguna tomografía? No, antes de eso nada más, otra cosa que también me dijeron es si no es simétrico. O sea, si tienes dos iguales, es más probable que sea algo X, pero si es asimétrico, ahí sí es más probable que sea algo. Ah, sí, eso sí. Si sale nada más una bola de un solo lado, sí es muy probable. Tiene muy mala suerte que te salgan dos tumores al mismo tiempo, al mismo tamaño. Entonces, también si tienes una bola acá, pero tienes otra acá igualita, no te preocupes tanto, aún así vete a checar. Entonces, bueno, el contraste, pues el único raro es que te sabe como a metal. ¿Ves que te...? Bueno, contraste se refiere a que, para quien no lo sepa, es que te van a tomar como una foto, entonces te meten un líquido antes que filtra la luz de la foto. Entonces, tú cuando te inyectas algo, eso lo aprendí ya en el tratamiento, tú cuando te inyectas algo, en 10 segundos ya lo tienes en todo el cuerpo. Pues es impresionante, o sea, te inyectan algo acá y luego, luego ya empiezas a sentir el saborcito en la garganta. Entonces, pues nada, bueno, creo que te inyectan algo acá, ¿no? ¿Ya te habían hecho una tomografía antes? Nunca, con contraste no, simple sí, pero me opcionan el líquido, empiezas a sentir el sabor como a... Bueno, primero te lo ponen y ya cuando entras, de repente te dicen, aguanta la respiración y cuando aguantas, ahí dicen, ya va a entrar, entonces como que activan el... El medio de contraste. El suero, entonces lo meten y empiezas a sentir el saborcito a metal. Y ya te sientes medio raro, pero X. O sea, ya después le empiezas a agarrar como asco a ese tipo de sabores, pero al principio X. Oye, y no te metieron desde ahí miedo, porque fíjate que algo que pasa mucho en las instituciones públicas, lo voy a decir acá, es que les hacen firmar consentimiento, porque al final el medio de contraste es una sustancia externa a tu cuerpo y podrías tener una reacción alérgica, aunque no seas alérgico a nada, porque aparte, como nunca te lo han puesto, no sabes si eres o no alérgico, entonces si te hacen firmar y a veces en los hospitales públicos, los otros médicos, con tal de no hacer el estudio, pues fírmeme y entonces como meten miedo, dicen, no, mejor no me hago ese estudio. ¿A ti no te metieron miedo con esto del contraste? De hecho, no, pero una vez sí me cayó mal y creí que me iba a morir. Me cayó horrible. Pero ya en el tratamiento. Pero ya mucho después, sí, ahorita te cuento eso, nada más que, pues sí, o sea, pero de por sí lo que tienes que firmar siempre suena horrible, o sea, es, por ejemplo, cuando me vayan a poner el catéter, tienes que firmar a pruebas que puede que tus pulmones colapsen, que puede que te mueras, o sea, de por sí, yo sé que se tiene que proteger legalmente por cualquier cosa. Pero fíjate que no es para proteger, porque sí lo decías tú en un video, de hecho, cuando justamente estabas en la disyuntiva de que te dijeran si era o no a cáncer, tú ponías este ejemplo de que si creías que era para no demandarnos, no es tanto para protegernos de demandas, o sea, y ya saben que yo digo las cosas como son, es más bien porque la gente tiene que entender que al final somos seres humanos y cuando uno hace un proyecto como el que es tu hermano, igual puede que haya hecho 10 prototipos y 9 le hayan salido bien y en una de esas el décimo no le salga bien, pero no porque haya hecho las cosas mal, sino porque hay otras variables que dependen de ello. Por ejemplo, al poner un catéter, pues sí se puede ponchar el pulmón. Obviamente, hoy por hoy los catéteres se ponen con ultrasonidos guiados, se hace todo con la técnica ideal, pero puede salirse algo de las manos y eso no quiere decir que se haga para dañar al paciente. Digo, no dudo que haya médicos que hacen procedimientos para los que no están capacitados, como hace meses lo hablé sobre las cirugías bariátricas o médicos estéticos que no son cirujanos y que hacen procedimientos. Pero en general, el firmar esos consentimientos no tienen un fin, al menos no inicial, para defenderse de demandas. Es más bien para que entiendan que son complicaciones que puede haber. Es como cuando... Sí, tal vez para que no hayan reacciones como muy emocionales del paciente, ¿no? O sea, me imagino, debe de tocar todo tipo de gente y pues para... Sí, para evitar justamente porque si hay gente muy sangrón, de aquí me lo mataron, ahí señor, luego me vienen... Es que él entró bien y si entró bien, ¿a qué vino al hospital? Claro. Entonces, también tiene que ver esa parte. Entonces, te hacen la tomografía. Sí. Después te hacen una resonancia, ¿no? Sí, después la resonancia magnética. Antes de la biopsia. Antes de la biopsia, sí. Es como el siguiente paso antes de abrirte. Porque pues al final, creo que todavía se ve por aquí la cirugía de la biopsia. Pues antes de abrirte, pues mejor te hacen una resonancia. Que por cierto, la resonancia... Yo prefiero que me hubieran abierto desde el principio. La resonancia es horrible. ¿Por qué? Estás como media hora ahí metidos y poderte mover con el pinche ruido ese. No es... Si eres medio claustrofóbico, la has de sufrir horrible. Yo no soy. Sí, pero sí, la neta sí está... Es cansado. No te puedes mover y te dan un espejito aquí para ver si alguien se mueve ahí. No, está horrible. A mí no realmente lo del miedo ahorita que lo mencionaste. No, porque como mi mamá ya lo había pasado, el tratamiento que le dieron a ella en los ochentas era muy diferente. Era solamente radio. Y la radio realmente no duele. Duele ya después cuando te dan... Por ejemplo, a mí que me quemaron la lengua. Pero si te dan radio solamente en el pecho, por lo menos a ella, literal no lo sintió. Entras, cinco minutos, sales y ya. Entonces, ella me lo había vendido como que cualquier cosa nos vamos a Rochester en Minnesota, te radian, quince días y estás como si nada. Entonces, yo iba con esa mentalidad. O sea, de hecho, cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, literal mis palabras fueron... Para eso me despertaron y me fui a dormir. O sea, yo estaba dormido, bajé, estaba toda mi familia así de... Ya cuando habían hecho la biopsia. Ya cuando habían hecho la biopsia y me dijeron a ella, Santiago, es que la verdad sí tienes. Y yo, no, por eso me despertaron. Y me subí. Yo dije, voy a estar quince días en Rochester y ya. Ya cuando me dijeron que era quimio, ya me empezó a dar miedo. Pero entonces, por eso todo este proceso de biopsia y todo eso, yo lo hice como... De hecho, hice un video hablando de que tenía cáncer, justamente por esta época. Llenó ya el editor ahí pondrá la miniatura. Y justo ahí, yo recuerdo cuando grabé ese video, yo me acuerdo que hasta me sentía hasta como... Como chingón. Ahorita me voy a ir quince días de vacaciones a Minnesota. Y voy a estar... O sea, hasta yo sentía como que esto va a ser pan comido y hasta va a estar... O sea, ese video estás hablando antes de que empezara todo el... Antes de que pasara el procedimiento, cuando todavía no me decían que iba a ser quimio, pero que ya sabía que sí era cáncer. Ok. O sea, justo en ese inter de que todavía no me decían que era quimio, yo dije, ah, pues va a ser radio, va a ser rápido y no pasa nada. Ay, amigo, pero... Pero ya después sí ya me cayó el veinte. Pero estuvo bien porque tuve como una actitud al inicio. Sí, porque tal vez no lo dimensionaste o fue como que ya estabas... Ya tienes una perspectiva clara de cómo afrontarlo. Sí. Y eso... Miren, yo ya sé que no soy nada progre, pero sí tiene que ver una parte con el privilegio. O sea, no me gusta esa palabra. Claro. Pero tú tenías esta oportunidad, porque es White Sican, entonces tenía la oportunidad de irte a Estados Unidos, de que se recibe el tratamiento pronto. Pero antes de esto, a mí me gustaría, digo, al final cada médico y por eso no es bueno no juzgar. Me llama la atención que tras la tomografía te he hecho la resonancia, porque ya con una tomografía se puede evidenciar dónde están los ganglios, francamente, y tomar el más adecuado para hacer la biopsia. O sea, ¿sabes por qué, a pesar de tener una tomografía, deciden hacerte la resonancia? ¿Te lo explicaron? La verdad, no. Y antes de eso, sí. O sea, sí, ya es que lo he dicho antes, ahorita como que se me olvidó. Pero sí, obviamente yo... O sea, el cáncer que yo tuve y cómo yo lo viví, soy muy afortunado. O sea, tuve muy buen trato, tenía muy buenas opciones. O sea, podía ir y regresar a Ciudad de México. O sea, no era de los que tenía que estar ahí como en los dormitorios del hospital. O sea, la verdad, me fue muy bien. O sea, obviamente mi... Digo, tampoco es como si me traté en Houston, pero sí me traté de muy buena manera. En el mejor hospital que fue Lincoln. Sí, con muy buen hospital, con muy buen apoyo y con muy buena... O sea, mi experiencia de cáncer no creo que sea ni por mucho de las peores. O sea, es una chinga, al final de cuentas, quimio es quimio, porque te entra por la vena y te lo pongan en China o en México va a ser lo mismo. Pero sí el tratamiento antes, después, los medicamentos que pude tener para evitar las náuseas, ese tipo de cosas, obviamente. Y te digo, según yo tenía la opción de irme a Estados Unidos, que al final ni siquiera ni fui porque el INCAN estaba mejor la opción. Pero sí, claro que es desde el... Y no solamente el privilegio económico, sino también el privilegio de tu mamá. O sea, ella tener... Porque el ir directamente con el hematólogo influyó el hecho de que tu mamá ya hubiera tenido. O sea, ya sabían como el camino a seguir. Sí, la verdad ya... Y justo un mes antes, te digo, mi abuelo era de la mesa directiva de la BN. Entonces, obviamente también el trato y todo con la BN fue rápido. O sea, fue... Sí, obviamente tenía... O sea, no creo que sea igual para todo mundo. Entonces, sí, me gusta aclarar eso. Pero, pues bueno, ahora sí. Yendo con lo de la resonancia. La verdad no me explicaron por qué. No hacía muchas preguntas. Como que era lo que me tocara y ya. No quería saber por qué. Porque igual me decían, Ah, es que si no te vas a morir. Entonces no quería saber. Como que estaba un poco como en negación. Ahora en retrospectiva lo veo así. En el momento según yo me da igual. Pero tal vez sí había como un miedo interno. Entonces, como que estaba en negación. Y era como evasión, más bien. Como no quiero saber mucho y lo que me toque y ya. Oye, y muchos podrán estar diciendo en este punto del video. ¿Por qué si la bola la tenía del lado izquierdo, le hicieron la biopsia en el lado derecho? Buena pregunta. Pues yo creo que en la resonancia habrán visto que había uno más cerca acá. Tal vez para no abrir ese. Sí, muy pronto. Y esto lo explico porque es una pregunta muy frecuente que yo. Ah, no, sí, sí la tenía en el izquierdo, sí, seguro. Eso es algo que pasa muy frecuentemente en los linfomas y en los tumores. Que dicen, oiga doctor, pero si yo tengo este más grande acá. ¿Por qué me quiere biopsiar el que está debajo de la axila? O incluso hay pacientes a los cuales se les tiene que hacer un ala. Hace muchísimos años, parte del abordaje para diagnosticar linfoma era abrirlos en el abdomen a los pacientes. A mi mamá le hicieron eso, le abrieron en canal, literal. Y sacaron todo. Sí, fue un desmantel para ver dónde estaba. El gangue. Y tomar la decisión. De hecho estaría bien, te recomiendo. Bueno, si algún día. Traer a tu mamá. Mi mamá la han operado creo que 26 veces. La han operado en la columna, tuvo cáncer de mamá, tuvo cáncer de esto. Le quemaron la tiroides en las radios, entonces tiene problemas de tiroides. Tiene todo, literal. Y es como Wolverine. La operan de la columna y a los dos ya está caminando. Es impresionante, juro que es impresionante. O sea, sí está muy cañón. Le dio cáncer de mamá 15 días, literal. Se lo detectaron, quitaron, ya. Y como si nada, trabajando otra vez. Pero fue estadio 1, obviamente, para que hiciera nada más cuadrado. Pero sí está, es interesante. O sea, ha tenido todas las enfermedades y todo lo que se te puede ocurrir. Le dio hepatitis cuando era chiquito. ¿Cómo se llama tu mamá? Pilar Pendaz. Doña Pilar, véngase para acá, vamos a echar el chisme. Estaría interesante. Yo digo, siendo diagnóstico, tiene todos los diagnósticos. Entonces estaría bien traído. Y tiene esto sobre el cáncer de mamá que es tan importante. Vamos a traer a Daniela Romo para que nos hable. ¿Sabías que tenía cáncer de mamá y estuvo trabajando en el INCAN? ¿A poco? Bueno, trabajando de la mano con una asociación que se llama... Se me olvidó ahorita el nombre de la asociación con la que trabajamos. ¿El cáncer de mamá? El cáncer de mamá. Pero, pues mira, yo creo que el cáncer... Es otra cosa que te quería preguntar antes de que nos vayamos a los factores de riesgo. ¿Tu familia tiene ascendencia europea? De parte de mi mamá, sí. De parte de mi papá, más o menos. Porque es una realidad que las personas que son del otro lado del charco están más predispuestas a ciertas enfermedades. Pues puede ser. No, justo apenas pedí, ves esos como análisis de ADN de California que te llega, le pones tu baba y lo regresas y te dice qué porcentaje eres de cada quien. Entonces, no sé exactamente, pero pues sí, mi abuelo vino de España, de Asturias. Mi abuela era de Orizaba, pero sus papás eran españoles. Y mi papá, sus abuelos creo que también eran españoles. Yo supongo que sí debo tener tal vez un poquito más de la mitad de... De allá del otro lado. De allá, puede ser que sea. Y mi abuelo también le dio cáncer, justamente. Porque es cierto, insisto, que todo esto sí a las personas, y también no solamente a las personas de Europa, también, por ejemplo, las personas afroamericanas, afredescendientes, perdón, tienen mayor riesgo, por ejemplo, de hipertensión. Entonces, sí se tiene que individuarse. Y ahorita vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Te hacen la biopsia. La caída del pelo, ¿no? También es de ahí. Ah, sí. Bueno, tiene que ver también con el hombre y los antecedentes ahí en la familia y todo esto. Oye, te hacen la biopsia. La biopsia la hacen ahí en el consultorio. La de la toma de biopsia de ganglio o te meten a quirófano. Fue a un ambulatorio, creo. Ambulatorio. No recuerdo exactamente dónde fue, pero sí fue a ambulatorio. En la VN. En la VN. ¿Te recuerdas cómo fue el procedimiento o te durmieron? Me durmieron solo esta parte y recuerdo que se sentía... Yo soy mucho de ansias. Me choca todo lo que entra. Prefiero que me den un martillazo en el pecho, un putazo así, que me metan una agujita y me muevan. Eso me da un montón de ansias, que me mueven las venas por dentro y así. Entonces eso se sintió de la chingada. El sentir cómo abren y cómo mueven. O sea, no te duele, pero lo sientes cuando estás anestesiado. Sientes perfectamente cómo te están abriendo y cómo estás moviendo, pero no te duele nada. Entonces es... Me choca, no me gusta eso. Pero fue rapidísimo. O sea, te abren, sacan, te cierran y tienes que ponerte curaciones unos 15 días y estás bien. O sea, no... ¿Qué es el tiempo en el cual...? Es una heredita chiquita, no es tan grave. Y fíjate que, esto también me gusta decirlo para las personas, porque a veces tienen la idea de que son cirugías grandes. Realmente si el ganglio está muy expuesto, se toma y es un procedimiento que no tarda tanto tiempo. Y aparte, eso lo mandan a patología, que es el área donde lo ven en un microscopio, para ver qué tipo de células hay y si es compatible con cáncer. Oye, y aproximadamente hoy en 2023 se tardan entre 4 a 7 días en dar el reporte de patología, el reporte de la biopsia. ¿Recuerdas cuánto tiempo se tardó? No recuerdo, pero se uñó fue muy rápido. Yo creo que fueron, sí, como 4 o 5 días, porque... O sea, no recuerdo haber estado semanas preocupado por eso. Yo creo que sí fue rápido. No sabría decirte cuánto, pero lo típico que mandas a un laboratorio es como que a una semana. Sí, más o menos. Porque, por ejemplo, en el IMSS algunas biopsias, hasta un mes. Pero es un mes porque tardan en entrar en la cola, pero una vez que entra, sale rápido. Sí, y es más bien el protocolo. Sí, es por la agenteidad de gente, pero hay veces que sí se tiene que... Eso pasa en los hospitales públicos. O sea, que cuando te tardas no es tanto por el tratamiento, sino porque hay cola. Por ejemplo, cuando me sacaban sangre en el INCAN, habían 600, 700 personas de cola. Dependiendo a qué hora llegaras. O sea, había veces en las clases 3 horas, pero una vez que pasas, en 5 minutos sales. O sea, realmente el procedimiento dura 5 minutos, pero estás 3, 4 horas por la cantidad de gente. Imagino que es similar por los laboratorios. Es similar esta parte. Oye, y aquí me gustaría decir, porque este término ya saben que no, esto no suple una clase tampoco de medicina. Pero hay muchas enfermedades que al momento de que se hacen biopsias, se ven en el microscopio características muy particulares. Y en el caso del linfoma de Hodkin, que fue el linfoma que tú tuviste, que ahorita vamos a ver que... ¿Por qué se dice Hodkin? Es Hodkin. ¿No es Hodkin? Es que depende de dónde lo vean. A ver, aquí en México, y eso yo lo aprendí, ¿cómo se escribe? Se escribe Hodkin, porque hay muchos que ponen Hodkin como rey, pero es H-O, aquí va a aparecer, H-O-D-G-E-K-I-N. Entonces yo lo escribo y lo digo mal. Sí, entonces si se escribe Hodkin, es así, Hodkin. 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 Algunos le ponen Hodkin, pero es como otras situaciones médicas como Escherichia coli, es Escherichia coli. Pero es Hodkin, y a diferencia de lo que tú crees, es más frecuente el no Hodkin, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Yo creí que era más común el mío, por lo mismo que me habían dicho que era muy común. No, es más común el no Hodkin que el Hodkin. Ok. Y cuál es la diferencia, justamente la presencia de unas células que se llaman células de red Stenberg. Por aquí va a aparecer escrito. Ah, ahorita que dijiste eso, ahorita que dijiste Stenberg, a mí me... Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero cuando me estaban haciendo los análisis, vieron que yo tenía un montón de defensas activadas porque me dio Epstein-Barr. Ah, oye, eso no lo sabía. Y ese está también súper relacionado con... Es la principal causa de desarrollar linfoma. Entonces vieron que tuve Epstein-Barr, que es un tipo de infección que se contagia... Es un virus. Por besarse. De hecho, causa el virus de Epstein-Barr, es uno de los virus, es el virus más asociado al desarrollo del linfoma Hodkin. Y no a todos los que da virus de Epstein-Barr, quiere decir que van a desarrollar linfoma. Tienen que tener otros factores de riesgo, como los que vamos a ver. Pero da más bien una situación médica que se llama mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. ¿Habías escuchado esto? Me dijeron que tenía que ver mucho con beso o que si tomas el mismo vaso de Alia, o sea, como que es por baba, ¿no? Que es muy común que... O sea, a mí me dijeron que entre jóvenes era muy común que te diera... Pero es un virus que igual pasa sin pena ni gloria en la mayoría de las personas. Pero como muchos virus se puede quedar en el cuerpo y eso ser la gota que derrama el vaso para que se active el linfoma. Me dijeron que eso, porque ya cuando empezaron con los análisis de sangre y todo, vieron eso. Y me dijeron, ah, tuviste Epstein-Barr, que también era otra de las cosas que pudieron haber analizado, por lo cual me pudieron haber diagnosticado. O sea, te digo que tenían todo para saber, pero a la manera... Pues es que si tenías un buen de factores de riesgo, como ahorita vamos a analizarlos. Entonces, yo no sabía esto del virus de Epstein-Barr, eso no lo habías mencionado nunca. Creo que no. Pero es el principal factor por arriba del otro virus que ahorita vamos a hablar. Entonces, las células de Red Estember se ven solamente al momento de hacer una biopsia. ¿Qué son estas células de Red Estember? Y aquí, perdón que robe la palabra, como ya te habrán explicado o lo vieron desde la primaria, en nuestra sangre tenemos tres tipos de células. Los glóbulos rojos, que se encargan de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo y son los que le dan la coloración a nuestra sangre por la hemoglobina. Las plaquetas, que se encargan de la coagulación. Y los glóbulos blancos o leucocitos, que son las defensas. Los glóbulos blancos o leucocitos existen cinco subtipos. Los neutrófilos, que son cuando hay infecciones agudas y sobre todo bacterianas. Los linfocitos, los eosinófilos, los vasófilos y los monocitos. Esos son los cinco tipos de glóbulos blancos. En los linfomas, las células que se ven afectadas son los linfocitos. Los linfocitos hay tres tipos a grandes rasgos. Linfocitos tipo B, linfocitos tipo T y linfocitos natural killer o asesinos naturales. Pero no voy a entrar mucho a detalle. Solamente sepan que hay estos tres tipos de linfocitos. En el linfoma de Hodgkin, que fue el que tú tuviste, los linfocitos que se afectan son los linfocitos tipo B. Y entonces las células de Regstemper son linfocitos tipo B, pero que se hacen muy grandes y que tienen muchos núcleos. Habitualmente una célula solamente tiene un núcleo. Eso es normal. Pero estas células tienen muchos núcleos y muchas se empiezan como a ser duro. Alrededor de las células se empieza a ser duro. Por eso uno de los subtipos es esclerosis nodular. Se hace como esclerótico alrededor de esa célula. Y esas células son muy características del linfoma de Hodgkin, pero también se pueden ver en virus de Epstein-Barr. Pues sí, ahí tenía el... Oye, ¿y cómo conoces al doctor Ruiz Arguelles? Porque él es uno de los mejores hematólogos del país. Pues atendía a mi mamá cuando en su época. Ahorita ya es este... Bueno, es el papá y luego está el hijo, que también es muy bueno. Y de hecho él es como el representante de... Bueno, da plática, estoy en Rochester. Rochester, por lo menos a mí me explicaron que es la mejor clínica enfocada a cáncer del mundo prácticamente. Y él va ahí a dar seminarios y a dar conferencias y todo. Entonces fui con él a que me diagnosticara. Este, ya tenían historia porque al final desde chiquitos mi mamá y él se conocen. Entonces la trató, fue de los primeros pacientes de cáncer, te digo, desde los ochentas. Entonces, pues por eso fui con él y me explicó. Él me hizo la de la médula. Ok. Que me fue muy mal con ese, no sé por qué lo hizo sin anestesia. Después tuve una anécdota con otra, con mi mamá, lo del cáncer de mamá. Estábamos platicando y le dijo lo de la médula. Y le dije, ah, es que a mí me lo hicieron sin anestesia. Y me dijo, no, seguramente sí te pusieron. Le dije, no, no, estaba despierto y todo. Dijo, no, eso es crueldad. O sea, literal me dijo que eso ya es crueldad. Y sí, la neta sí fue un dolor insoportable. Me desmayé el dolor. Pero él fue ya que me explicó. Ahí fue cuando ya empecé a entender un poco más. Él me explicó excelente. O sea, Memo sí es un chingón. Memo es el hijo de Ruiz Arguelles. Los dos. Es que los dos se llaman Memo, ¿no? Es que yo los conozco como los Ruiz. Es que yo sé que hay dos Ruiz Arguelles. El papá, que se le escribió el libro y tienen que ver con la clínica Ruiz. Y ahora el que lleva toda la batuta, que es el hijo. Ok, los dos los vi. O sea, estuve con el que me dijo, te vamos a dar quimio. El que me explicó todo fue el papá. Ok. O sea, todavía no sé si siga atendiendo a él. Y ya el que me dio como más seguimiento y todo fue el hijo. Ok. Que los dos son muy buenos, la verdad. Oye, y tú te atiendes en el INCAN, que es el Instituto Nacional de Cancerología. Y es el mejor lugar para tratar el cáncer aquí en México. Y es un hospital público. Pero, ¿cómo fue que llegas al INCAN? O sea, una vez, regresándome un poco. Una vez que te dan la biopsia, yo creo que te ofrecen las opciones de tratamiento. O te hacen el aspirado de médula ósea. No, lo que pasó fue que una vez que en la BN me dijeron que tenía cáncer, mi mamá me dijo que vámonos con Ruiz y que él nos diga qué hacer. Ok. Entonces, fuimos con Ruiz y tenía la casualidad que yo no tenía ningún seguro ni nada. Ok. Como no tenía nada, es uno de los requisitos para entrar al INCAN. Y un primo, es médico también, es de la paroscopía y todo eso. ¿Cirujano, laparoscópico? Sí, es este... No sé qué es. Se me olvidó ahorita su especialidad. Perdón, Pachis, si estás viendo esto. Pero sí, o sea, ya lleva muchos años y... Pachis, perdón, si estás viendo esto, estoy haciendo mala publicidad. Pero es muy buen doctor. El caso es que él estuvo... ¿Pero hace endoscopías o qué hace? Es... ¿U opera? Él... No sé. Pachis, deja en los comentarios. Le voy a poner en los comentarios qué hace. El caso es que él, este... Él estuvo haciendo prácticas en el INCAN, entonces lo conoce muy bien. Ok. Y me dijo, oye, pues te lo recomiendo. Entonces, yo llegué con Ruiz y le dije, a ver, ¿qué me recomiendas más? La neta, o sea, ¿me voy al INCAN o me voy a Rochester y todo? Y me dijo, la verdad, para lo que tienes, no es necesario que te vayas hasta allá. Te va a salir carísimo. No, pero si quieres, te puedes ir. Si quieres, te podemos dar los quimios acá. O si quieres, ve la opción del INCAN. Entonces, viendo la opción del INCAN, obviamente no. O sea, cuando tú llegas al INCAN, te hacen preguntas para ver qué nivel de... Socioeconómico tienes. Porque el INCAN, al ser público, obviamente, pues tienes, este... O sea, te dan desde que te cuesta un peso hasta que te cuesta el tratamiento completo. Y yo, en ese momento, o sea, porque ellas te dicen, no, pues di que no tienes casa y que vives en... Di que vives en el suelo. Y yo dije, no, la neta, me dio muchísima culpa el... Oye, si por mí... Si hay personas que literal, sí. O sea, aquí, literalmente, si yo entro y no entra alguien, o si te lo estoy matando a alguien. O sea, entonces dije, ni madres. Entonces, yo le dije a mi mamá, hay que decir la verdad de todo. Y sí me pusieron un nivel bastante alto. Entonces, casi todo me salió, casi el costo, pero aún así sí te ahorra, cabrón. Sí. Porque tampoco es como que éramos millonarios. Digo, ahorita, afortunadamente me va bien con todo lo de YouTube y todo, pero en ese entonces tampoco era millonario. Digo, teníamos contactos y lo que quieras, pero así como para pagar millones por un tratamiento, tampoco. Entonces, pues hice el procedimiento, mi primo me ayudó a todo el... ¿Para entrar al INCAN? No me dio ningún tipo de palanca. No, 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 no. O sea, me aseguré de eso porque me lo ofrecieron, pero dije, no, quiero el procedimiento normal. Y de hecho tardé casi dos meses en entrar al INCAN. Uy, amigo, mi abuelita en dos días yo la metí. Ah, bueno. Y no lo valoraron mis tíos. No, pues lo deberían de valorar porque sí es, sí es un tema. O sea, obviamente te digo, sí me dijo como hace esto, hace esto y esto. O sea, ya se la sabía, pero no fue como que oye, hazle paro que entré antes. No, sí estuve como mes, mes y medio ya para poder entrar. Y como por marzo, mediados de marzo, porque ya empecé el tratamiento. ¿Qué fue eso? El diagnóstico lo hicieron en febrero. Ajá, o sea, te digo, Ruiz me dio las tres opciones. Me dijo, si quieres vete a Ruiz, digo, a Rochester, te va a ir bien, pero pues es una pérdida de dinero. Pero si quieres vete acá, es lo que yo más te recomiendo, pero pues también está medio caro. Pero pues aquí estamos. O si quieres vete a Lincoln, si tienes tu primo que ya sabe las movidas y todo, pues vete allá. Y al final, la verdad no me acuerdo por qué, pero decidí a Lincoln, me dio más confianza. No sé, pero es por mi primo, quién sabe. Y ya, pues hice el tratamiento ahí y ya. Todo eso fue en el día ya. Salvo lo del aspirado que ahorita quiero preguntarlo. Pero antes, una pregunta que hacen muchísimas personas es, ¿por qué me dio cáncer, doctor? Y esa pregunta se responde dependiendo del tipo de cáncer. ¿Tú sabes cuáles son los factores de riesgo para desarrollar linfoma Hodgkin? No, y yo creo que, o sea, creo que decir que todo es una casualidad y todo es, no, porque hay muchas veces que sí. O sea, sí es real que hay. Pero también puede ser que simplemente me dio porque sí. O sea, yo como lo veo es, o sea, mi mamá tuvo el mismo que yo. Entonces mucha gente me dice, no, es que entonces fue casualidad. Y te digo, no fue coincidencia. Si pasó dos veces fue por algo. Pero hay ocho mil millones de personas en el mundo. A alguien le pasará la mala suerte que tiene la misma que su mamá. Entonces también veo cómo puede ser que simplemente fue coincidencia. Y te digo, lo de los factores no hay nada que te pueda determinar exactamente como esto fue. Entonces siento que mucha gente pierde como mucha energía en pensar por qué, como qué pude haber hecho diferente. Y es como, me dio ya, o sea, como que no, tampoco quise darle mucho, porque no me dieron una respuesta clara. Si me hubieran dicho, ah, mira, 100% a las veces es porque alguien se tropezó. Ah, bueno, ok, va. Pero hay tantos factores que decidí mejor como que me dio ya, no buscarle mucho, porque siento que ahí entra como el, no hubiera hecho eso. Y entonces cometí un error, porque no hay mucho de qué aprender de ello, porque... Pero sí se puede prevenir para alguien más. Es a lo que voy, sí se puede prevenir, si sabes qué. Pero como a mí nunca me dijeron exactamente qué, tampoco quise decir. Porque si me hubieran dicho, es por, por ejemplo, por lo del Epstein-Barr, por dar besos... Pero eso está bien definido, o sea, tú puedes poner en Wikipedia y te va a aparecer la primera línea. Principal factor de riesgo para desarrollar linfoma Hodgkin es virus de Epstein-Barr. O sea, ese es un factor bien determinante. O sea, los virus, como en cualquier otra situación médica, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que bueno, en tu caso, en el caso de tu mamá fue porque la radiaron, pero en el hipotiroidismo es por una enfermedad autoinmune. Es decir, también las defensas están alteradas, se crean anticuerpos contra la tiroides y se la comen. Pero la gota que derrama el vaso son virus. De hecho, COVID es un virus muy asociado hoy por hoy a desarrollar hipotiroidismo. Ah, o sea, no es que te dé más bien eso como que lo... No, es el trigger. Ok. Es la gotita que derrama el vaso. Ah, bueno, entonces eso sí le veo sentido. Entonces ahí sí podría decir, oye, chécate eso. Porque aparte tú tenías otros... Perdón que interrumpa. En todas las enfermedades hay factores modificables y no modificables. No modificables, por ejemplo, tu raza, tu edad, tu sexo... Pero hay otros que sí son modificados y que se pueden quitar. Como el de hepatitis. El de virus de hepatitis B, el virus... Por ejemplo, quiero mencionarles cuáles son los factores de riesgo para desarrollar linfoma. El primero es... Y que no he mentido, ¿eh? Lo tengo aquí en mi... No, no, de hecho, no sé. Está bien que lo digas porque yo no sé. O sea, por eso yo no aconsejo porque yo no sé. Pero si llega ahí, pues sí dilos. No, no, pues que la gente sepa. Entonces, entre los modificables es virus de Epstein-Barr, que es el que da la enfermedad del beso o monoclesis infecciosa. O sea, hay en granitos acá. Pero explica un poco más eso porque a la gente le va a dar miedo dar besos. Ah, sí, sí, no. No les da miedo andar lamiendo allá abajo y... Ay, no, la cuchara cámbienmela, no sean ridículos. No, o sea, muy probablemente tú o yo ya tuvimos virus de Epstein-Barr. O sea, igual pasa lo mismo con el virus del papiloma humano. Es súper común, es la infección de transmisión sexual más frecuente, el BPH. Entonces, igual, cualquiera pudo haber ya tenido BPH. Digo, este virus de Epstein-Barr. Sin embargo, sí es importante ir como... Hacer una lista y decir, ¿podría tener este factor? No, no. ¿Cómo sabes si tienes Epstein-Barr? No hay forma, a menos, claro, que tengas una infección en la garganta, que no se te quite y que te salgan muchos ganglios en la boca. O haciéndote análisis también. O sea, sí recomiendas cada seis meses sacarte análisis. Para Epstein-Barr no, y en general no, para ver qué enfermedades no. Hay enfermedades que sí se tienen que hacer protocolos. Por ejemplo, el cáncer de mama a partir de los 40, cada año la mastografía. El cáncer cérvico-uterino, cada año el papá Nicolau. El cáncer de próstata a partir de los 55, un antígeno prostático. O si tienes factores de riesgo, desde los 45. Y justamente es a lo que voy. ¿Qué factores sí tenías tú para poder desarrollar el linfoma de los no modificables? Tu edad. Los dos picos para presentar más linfomas son entre los 20 a los 30 y después de los 55. Tenías 19. Otro factor es ser hombre. Los linfomas les dan más a los hombres que a las mujeres. Número tres, tener un familiar en primer grado con linfoma. Ok, pero entonces sí es un factor que sí te puede dar. Ah, pero es que a mí me habían explicado que no. Que era una más coincidencia. Entonces dije, ¿para qué digo eso? Si no aporta nada. Pero si sí aporta, pues sí. E independientemente de los linfomas, porque por ejemplo, tu abuelo tuvo linfoma no Hodkin. Después tu mamá Hodkin y tu Hodkin. O sea, si hay una línea ahí y también están en las leucemias, digo en los linfomas. En cuanto a la raza, no hay una raza como tal o una etnia identificada. Pero si sí viene una línea familiar, es muy probable que no solamente, así como también le dio cáncer de mamá a tu mamá. Entonces sí hay seguramente en su familia, en la rama materna, ahí en la línea inmunológica alteraciones. Que valdría la pena investigarlas más adelante. Por eso se llama diagnóstico. Me gusta porque muchos de los que invito, como que les cae el 20. Y no es algo como sabes que me está inventando. O sea, de verdad, ustedes buscan y voy a dejar en la caja de descripción los artículos. Pero si tú pones incluso en Wikipedia factores de riesgo, ahí aparecen. Hombre, entre 20 y 30 años, familia en primer grado con linfoma. O sea, mamá, papá o hermanos. Entonces mi hermano también pudo haber tenido el mismo. Sí, de hecho tu hermano. Él ya tiene 34. Pero a los 55 es otro pico. Para los 55 que se cuide. Ah, mira, Juanca, chécalo. Y aparte es el sexto tumor más frecuente. Claro. O sea, entre los protocolos que se deben de hacer o los tamizajes en mujeres. Pues te digo el Papa Nicolau, la mastografía. Y después de los 50, la colonoscopía para el cáncer de colon. No hay un protocolo para tamizaje o para investigar los linfomas. No es como que a todo mundo le anden haciendo ultrasonidos, tomografías. Pero si es una persona con factores de riesgo. Oye, yo diría. Ok. Como hace rato te dije con lo del seminoma, el cáncer de testículo. Por ejemplo, hombre, 30 años. A mí sí me hicieron mucho énfasis en que como que no se sabía. O sea, como que. Mira, yo no hablo mal de los médicos. Pero hay algunos. Lo vimos cuando vino Elía. Como el mejor cirujano plástico del país que está en el GA. O que estaba en el GA. Dejan mucho luego que desear. Aunque se han denominado los más grandes de su área. No voy a decir apellidos, pero ya los mencionamos. Y no es muy querido esa persona. A pesar de que haya hecho su libro de hematología. No lo quieren muchos otros hematólogos. Ya dijiste quién es. Pues sí, Ruiz Arguelles. O sea, no tengo nada. No tengo el gusto de conocerlo. Pero la verdad es que sí hay otros hematólogos que no lo quieren tanto. O sea, porque hay cosas donde fallan. A mí no me consta. Pero insisto, no porque una eminencia lo diga. O sea, no porque yo lo diga como internista. Me tienen que creer a mí. O sea, ahí está bien definido esto. Y estar también inmunosuprimido. Es decir, tener las defensas muy bajas propicia que haya linfomas. De hecho, si una persona sale con linfoma, se tiene que descartar VIH sí o sí. Porque si bien los linfomas comúnmente salen en el cuello, arriba de las clavículas, en las ingles. Las personas con VIH pueden tener linfomas hasta en el cerebro. De hecho, un linfoma cerebral es una enfermedad definitoria de SIDA. Es decir, si tú tienes un linfoma en el cerebro, ya estás en la fase terminal de VIH. ¿O poco? Claro, se puede retroceder. Eso es lo importante. Pero sí es importante que sepan esto. Hay factores de esto. Y otro factor es tener una infección crónica. Una de esas infecciones es virus de hepatitis B. Tener virus de hepatitis B, y también lo pueden buscar, aumenta al doble las posibilidades, en comparación con el resto de la población, de tener virus de hepatitis B. Que ya ves, entonces, sí es importante esto. O sea, es que tenía de libro todo. Sí, ¿por qué crees que te digo? Y que tú, antes de entrar aquí al capítulo, te dije, es que tú eres de libro. O sea, sí tenías todo. No sabía ni siquiera lo de Epstein-Barr. Pero ahora era lo último que faltaba en el rompecabezas. Epstein-Barr, hepatitis B. Hombre. Hombre, bueno, 20 años. Sí, o 19. Y me dijeron que era una alergia. Exacto. Un cabrón que era. De ahí la importancia de que el médico, aunque sea médico general, tiene que preguntar todo de pie a pa. Porque si no, se le pueden ir muchas cosas. Y justamente entramos a otro tema, que también puede llegar a ser confuso para la población, pero que es importante. Y cada vez que se detecten enfermedades de transmisión sexual, además de VIH, sífilis, virus de hepatitis C, también el virus de hepatitis B se tiene que hablar. Cuéntanos, ¿qué es el virus de hepatitis B? ¿O cómo te lo explicaran? No tengo idea. No. Eso sí es, literal, no tengo idea. Esa es una de esas cosas que quise evadir. No sé, no sé cómo se me puede activar, no sé nada. Solo sé que cuando estuve con la quimio me dijeron, oye, eres portador. Bueno, una vez intenté donar sangre para mi abuelo, cuando le dio cáncer, y me dijeron, oye, no puedes donar porque eres portador de hepatitis B. Es todo lo que sé. Y luego con la quimio me dijeron, oye, como eres portador de hepatitis B, tienes que tomar otro medicamento para que no se active. Es todo lo que sé. Literal, nunca, no sé, no sé ni. O sea, sé que la hepatitis es del... Del hígado. Del hígado. Que está del otro lado mío. Del hígado. Y sé que cuando te da hepatitis C, porque mi mamá tuvo hepatitis C, pues se te ponen los ojos amarillos. Ella tuvo C. Sí, ella tuvo C. O sea, tiene C y B. Sí. Ok. Ella le dio C, estuvo un mes acostada. El C le dio después del B. No sé de cuándo tuvo el B. Solo sé que es portadora también. Ok. Igual y nunca ser activo. No sé. Pero ese sí no sé nada. O sea, literal. Bueno, hoy en diagnóstico lo vas a... No tengo ni idea de qué es hepatitis B. O sea, sé que soy portador, no sé qué significa. A mí me gusta siempre explicarles primero desde lo que es hepatitis. Hepatitis es inflamación del hígado. Si hoy te golpean con un martillo, como decías, aquí se te va a inflamar el hígado por el golpe. O sea, y eso es una hepatitis traumática. Por ejemplo, cuando una persona tiene un infarto, puede ser tan fuerte el infarto, por si de alguna manera, que se quede incluso también sin sangre el hígado. Y da una hepatitis isquémica. O sea, por falta de sangre y se inflama el hígado. También puede haber... O sea, cualquier cosa que inflama el hígado es hepatitis. Pero hepatitis se refiere más al... No, en general, si hay hepatitis, es inflamación del hígado. Por ejemplo, otra causa muy común de hepatitis es el hígado graso. O sea, el término médico es esteatohepatitis o hígado graso. Y esto se da en las personas con obesidad, con diabetes, con colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces, eso te puede dar hepatitis. Por ejemplo, una noche de borrachera muy fuerte, puede... El alcohol inflama también el hígado. Las personas que toman Herbalife o que toman cosas de herbolaria, Inflaman el hígado. De hecho, cuando una persona llega con inflamación del hígado, hay cuatro cosas que se tienen que descartar. Primero, consumo de medicamentos, como el paracetamol a dosis altas, porque el paracetamol después de cuatro gramos inflama el hígado. Dos, que no haya consumido Herbolaria. Y tres, virus de hepatitis. O sea, hay... Además de los virus, hay otras causas que inflaman el hígado. ¿Sí me doy a entender? Ahora, no solamente los virus... ¿Y a qué se refiere a hepatitis B y C? Ah, ahí va. Hay una gama o un grupo de virus que son específicos del hígado, por decirlo de alguna manera, que son virus de hepatitis A, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, virus de hepatitis D y virus de hepatitis E. Ok. Y pueden inflamar el hígado y otras cosas, como ahorita vamos a ver. Antes, así se le denomina, y se quedaron con estos cinco virus como los únicos que inflamaban el hígado. Sin embargo, como ahora ustedes seguramente ya saben con esta pandemia, otros virus también inflaman el hígado. El virus de Epstein-Barr puede inflamar el hígado. Ok. El coronavirus puede inflamar el hígado. Entonces, sí tengan en cuenta que si ustedes escuchan hepatitis, muy comúnmente se refieren al virus de hepatitis A, que es el que nos da a todos, de niños. Se ponen amarillitos, den la infancia, pasan unas dos semanas amarillos y hasta ahí. Ahora, ese es el más frecuente, pero los que nos toman relevancia son los otros dos, virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. ¿Por qué toman relevancia el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C? Porque un porcentaje mínimo se quedan para siempre y de esos que se quedan para siempre pueden evolucionar a cirrosis. Y si se tiene virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, si no se conoce la causa, que no es obviamente tu caso, pues sí se asocia a otras enfermedades, a otras infecciones de transmisión sexual. Porque uno de los mecanismos para adquirir virus de hepatitis B son tres mecanismos. Uno, uso de drogas inyectables compartidas las agujas. Dos, transmisión sexual. ¿Pero entonces si yo tengo relaciones con alguien, le paso hepatitis B? Sí. Y esa es a lo que justamente era lo que iba. O sea, claro, con preservativo no. Ok, pero a ver, ¿y qué implicaciones tiene que alguien sea portador de hepatitis B? Ahorita voy justamente con eso. Quiero pasar, Oriés se está asustando aquí. ¿Qué? Maldita sea, vine a diagnóstico. No, pues qué pena. Qué pena. Por mi sexo. Y tres, que fue la causa por la cual tú adquiriste, es por vía vertical, es decir, de madre a hijo. Ok. O sea, la mamá al hijo lo puede transmitir. No necesariamente hay de otros factores que determina esto, pero son las tres formas por las cuales una persona adquiere el virus de hepatitis B. Uso de drogas inyectables que se comparten agujas, transmisión sexual o transmisión vertical de madre a hijo, que fue tu caso, ¿no? Porque tu mamá ya tenía. Sí. Ahora, cuando alguien tiene virus de hepatitis B, ¿cómo poder saber si es virus de hepatitis A, B o C? Justamente el médico tiene que pedir un panel viral. De hecho, eso está obligado en todas las personas que llegan con hepatitis viral. Ya se descartaron otras cosas. Oye, ¿no tiene hígado graso? No. Oye, ¿no consumió herbolaria? No. Oye, ¿no tiene alcohol? No. Hay que pedirle panel viral para virus de hepatitis B, C y A. ¿Qué pasa? Cuando una persona se infecta por virus de hepatitis B, por una infección de transmisión sexual, por ejemplo, o porque alguien ya lo traía desde el nacimiento y baja las defensas y se activó, se manifiesta como otros tipos de hepatitis. Es decir, la persona se pone con ictericia, se pone amarillo. Le da mucha comezón, se le va el apetito, se siente muy cansado, como cuando uno tiene una infección por una gripa. Eso dura más o menos unas dos semanas, después el hígado se empieza a desinflamar y tan, tan. Ah, eso es de hepatitis B. Eso es de hepatitis B. ¿Qué pasa? O sea, muy parecido al virus de hepatitis A. Ok. Y eso quiero decir, ahí van los porcentajes. El 90% de personas que se infectan por virus de hepatitis B se curan. O sea, si hoy por hoy yo practicara la LP, ¿tú sabes lo que es la LP? La putería. Entonces, si alguien practica la LP. ¿Tú sabes si interfirió eso? Sí, creo que era otra cosa. No, eso significa la LP. Hay amigos, pero hoy aprendí otra cosa. Soy muy inocente. No, es muy guay chica, la verdad. Entonces, la LP practica bien la LP. Este, me infecto. Supongas, me infecto. Igual y yo no emboyas, me pongo medio amarillo. Mira, que eso pasa mucho en las personas también que practican el conilingüis allá abajo. El beso negro y todo eso. Ok. Entonces, se adquiere el virus de hepatitis B. Igual y nunca te enteraste. O sea, igual te pones medio amarillo. El 70 al 90% pasan así. Un 10% puede pasar incluso asintomático. Así como el virus de Epstein-Barr. Que te decía, como si nada. Porque así actúan los virus. Entonces, pasa ese tiempo, el 90% se cura. Pero un 10%... ¿Se muere o qué? No. Un 10% se queda con infección crónica. Ahora, ¿de qué depende que alguien se quede con el virus para siempre? Algo, y que por eso lo menciono, porque tú también ahí eres del libro. Mientras más chiquita la persona adquiere el virus, hay más posibilidad que se quede de por vida con él. Como en tu caso, el 90% de los bebecitos que su mamá les transmitió el virus de hepatitis B, el 90% se les va a quedar para siempre. Entre los 15 a los 20, el 50%. Y después de los 20, el 90% de personas con hepatitis B se les va a quitar. Solamente el 10% se va a quedar de por vida. Si ahorita yo tengo relaciones con una persona que tenga más de 20 años. Uno. Yo tengo un plazo y después ya no. Ajá, exacto. Ok. Sí, para que no te echen la culpa. No, no, está bien saberlo. ¿Y qué? O sea, ¿cómo se trigarea? ¿O cómo se sabe? O sea, yo lo tengo. ¿Eso qué significa? O sea, que se me ha activado. Ok, tú eres portador, porque era lo que yo te quería preguntar. Por lo que entiendo, entonces nunca tuviste ninguna manifestación. Nunca he tenido ningún problema con el hígado, sí. Como te decía, cuando una persona... Ah, ahí viene el otro punto. Cuando una persona se le queda para siempre el virus, como es tu caso, el 90% de las personas con virus de hepatitis B crónico, que es tu caso, o sea, para siempre, pasan asintomáticos el resto de su vida. Nunca se encuentran de nada. No es el problema de mis parejas, yo ya... Ah, pero el 10%, o sea, de 10 que les da virus de hepatitis B, uno se queda con el virus para siempre. De 10 que se quedan con el virus para siempre, uno desarrolla cirrosis. ¿Ha quedado o de qué...? Depende de muchos factores. El principal es de la actividad del virus. Por eso es tan importante que si tú tienes virus de hepatitis B de forma crónica, te hagas carga viral. ¿Y qué? Como la carga viral, como las personas que viven con VIH, que cada determinado tiempo se miden la cantidad de virus para que sean indetectables. Ok. Hay que estar midiendo la carga viral, hay que evitar otros factores como el consumo de alcohol, evitar... ¿Pero es eso tener cirrosis, tal vez? Pues son varios factores de riesgo. Por eso es importante que acudas con el infectólogo. O sea, imaginemos que yo soy uno de esos, o sea, de los 10, 1 y de los 10, 1. Si yo soy ese, ¿qué puedo hacer para evitar que me dé cirrosis? Nada, o sea, quitar los otros factores de riesgo. O sea, si consumes alcohol, pues quitarlo. Ajá. El tabaquismo también está muy asociado. El hígado graso también está... O sea, quitar otras causas que también inflamen tu hígado. Ok. Las que hablábamos ahorita. Si tienes diabetes... No tengo ningún problema, entonces, ni tomo ni fumo. Ah, ahí está. La comida sí, ahí sí le... Pues hay que ver cómo está el hígado. Y sí te recomendaría yo que acudieras... Yo recomiendo más con el infectólogo. Porque si bien estos temas se ven más en el tema de gastro... ¿Qué más que me checo? O sea, si ahorita voy para checar que estoy bien en eso, ¿qué es lo que me recomendarías que esté midiendo cada seis meses? Uno puede ser la carga viral, aunque depende mucho. Por eso no es bueno tampoco dar una consulta así, sin conocer como todo el contexto. Porque yo apenas me estoy enterando de varias cosas que me estás diciendo. Hay algunas personas que no es necesario estar haciendo una carga viral cada determinado tiempo, porque el virus de hepatitis B se comporta de manera distinta. Lo que se tiene que hacer ahí es medir los antígenos de superficie, que ya son cosas más médicas. Yo te iba a decir, si quieres después... Hablamos sobre eso. Después mándame como qué estudios te gustaría que me sacara. Ajá. Y ya para checar. Para hacérselos. Pues sí, es algo que la verdad siempre he evitado y mejor... Sí, más vale. ¿Para que no...? Porque la cirrosis no solamente se queda como cirrosis, sino también puede evolucionar a cáncer hepatocelular. O sea, cáncer de hígado. Y si ya tuviste otro tipo de cáncer... De cómo evitar eso. Pues saca consulta. No es cierto, amigos, porque ya no doy consulta de primera vez. No, amigo, pero ahorita te explico eso. Y justamente era por eso que yo estaba leyendo. Porque en el caso de virus de hepatitis B, llegar al diagnóstico de si es una infección aguda, si es un portador crónico, si está una reactivación, hay muchos antígenos de superficie. Es decir, muchas sustancias alrededor del virus que se pueden medir. Entonces, yo estaba leyendo antes de entrar al... Porque estaba leyendo mucho para justamente no me agarrar en curva. Porque pensé que a lo mejor me va a preguntar algo, pero ya me dijo que no, que no sabía tanto. Pero bueno, ¿qué te recomiendo yo? Que utilices preservativo, que si vayas con el infectólogo. Yo ahorita te digo qué estudios te vas a hacer para ver si hay activación del virus. Y hasta ahí. Ahora, como te digo, el 90% de las personas que tienen infección crónica, asintomáticas. Que es tu caso. Tú nunca habías tenido virus de hepatitis B. O sea, nunca tuviste síntomas. Dices que tú llegaste al diagnóstico a partir de que te hicieron la prueba para donar sangre. Sí. ¿Tu mamá nunca te lo había dicho previamente? No. Ok. Y después... No quiero aquí... Por eso les digo que esto es como cosas de la vida. Como Rocío Sáenz. ¿Nunca platicaron tu mamá y tú sobre esta infección que te transmitió? No. Porque... Y era... Digo... El virus de hepatitis C también se puede transmitir de mamá a hijo. Por eso preguntaba... Pero ya hepatitis C lo tuvo... Lo tuvo después. Cuando yo tenía como 10 años. Ah, ya. Entonces no. Sí, no. Porque si... Entre el virus de hepatitis B y virus de hepatitis C, el que tiene más riesgo de evolucionar a cáncer y a cirrosis es el C. Ah, sí. Pero ese sí fue después. Entonces, por eso ahí sí se debe... En el C sí se lleva tratamiento así de por vida. Ok. Y... Regresa... Actualmente no estás tomando ningún tratamiento para virus de hepatitis B. No. Que eso no es necesario. Por eso te digo, hay algunos que no requieren ni tratamiento, ni requieren estarse haciendo la carga viral. Pero si nunca te has abordado esta infección crónica, sí vale la pena de pronto darte una checada. Pero no solamente para que no se asusten, no solamente con el virus de hepatitis B, pasa otra situación muy similar con el virus del papiloma humano. O sea, el 90% de las personas que tenemos vida sexual activa podemos haber tenido virus del papiloma humano. Y eso no quiere decir que te va a dar cáncer cervicoterino o que te va a dar cáncer de ano o de pene. O sea, no va por ahí. Ok. Pero si vale la pena una vez en la vida, mínimo ir con la ginecóloga. Ok. Si me doy a entender, lo mismo en tu caso, pero ahorita hablamos de eso. Está bien. ¿Por qué tomo en consideración esto? Porque va en relación a la historia del linfoma, que tú ya lo mencionaste. Y me gustaría aquí regresar. O sea, ¿en qué estadio a ti te diagnosticaron el linfoma? ¿En qué etapa estabas? Esto sí no lo tengo muy fresco. Recuerdo un 3. Según yo estaba en etapa 3. Y recuerdo que no es como que del 1 al 4 es como que qué tan avanzado está, sino que es diferente. Según yo, por ejemplo, hay un estado que es que ya involucra órganos vitales. Hay otro que es... Entonces, yo lo que tenía era Burge. Así es como lo recuerdo. O Burke. Burke, que es una masa grande. Exacto. O sea, yo tenía un tumor muy grande que estaba como por acá. Y por eso decidieron, creo que era fase 3. Exacto. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Pero... Ajá, y por eso tuvieron que hacer la radio también para poder desbaratar el... Entonces, sí, 3. No sé si 3 sea peor o mejor que las otras, porque según yo no es tanto como niveles. O sea, alguien se puede morir de etapa 1, bueno, de estado 1, como de 2, de 3 o de 4. Y no por eso... O sea, no por eso 4 es peor que 1, ¿no? Según yo... Depende, mira, en general hay muchas... Por eso no me gusta tanto la hematología. Porque los hematólogos, y justamente con los linfomas y las leucemias, tienen un sinfín de clasificaciones. Pero en el caso de los linfomas, hay 3 clasificaciones, y los de Hodkin, hay 3 clasificaciones importantes para saber el estadio o la etapa del cáncer. Por eso cada cáncer es distinto. La más común es la TNM, que significa el número de ganglios que tienes afectados, y si hay metástasis o no. Y es 1, 2, 3, 4. Y ahí sí va 1 inicial, 2 un poco avanzada, 3 ya más cercano del malo, y 4 es ya terminal. Que ahí no aplica tanto para los linfomas. La clasificación que tú dices, dependiendo de si se tiene arriba del diafragma, debajo del diafragma, si se tiene una masa grande o no se tiene una masa grande, se llama clasificación de AN-ARBOR. Así se llama esa clasificación, AN-ARBOR, y es como la más utilizada por los hematólogos. Hay otra clasificación, que era la que te preguntaba también, dependiendo de la agresividad del linfoma. Si es indolente, o sea que no duele nada, y es crecimiento lento, o es agresivo. A mí era muy agresivo. De hecho, estimaron que llevaba como, como desde noviembre, más o menos. O sea que estaba creciendo muy rápido, porque de cuando inicié, a las primeras veces que te van haciendo de los pets, vieron, o sea que estaba evolucionando muy rápido. Entonces sí, por eso, o sea digo ya cuando empiezas con la quimio, todo eso se frena, pero sí vieron que estaba muy rápido. O sea que, bueno, a mí me dijeron eso, que 3, 4 meses más, y tal vez ya valía más. Mira. Sí, sí va. Ah, pues lo voy a poner acá, justamente. Este, vamos a poner, préstenme el micrófono, porque te lo, te voy a enseñar la clasificación, para que la veas, digo obviamente esto es de medicina, y es una cosa muy sencilla, no, no me hagan caso a mí, esto simplemente es para ilustrar un poco la imagen, mira, aquí se ve las clasificaciones, esta es la clasificación de Ann Arbor, que este digo, 1, vamos a hacerlo un poco más chiquito, ahí está, y vamos a subir acá, 2, 3, pero mira, 1 es una sola área ganglionar, o sea, no aplicaba en ti, porque tú ya tenías varios ganglios, supongo que aparte del cuello tenías en algún otro sitio, tenía como una penca aquí, de hecho, tengo una foto en Instagram, luego te la voy a pasar, por aquí va a aparecer, baja de mi antes y después, de los pets, mi primer pet y el último, y está cañón, o sea, el primero se ve todo esto así como, muchísimas bolas, y en el último ya nada, ¿y afectó debajo del diafragma? No, todo lo tenía acá, mira, como dice, 2 o más áreas ganglionares del mismo lado del diafragma, ese es el 2, 2E, que tengas un órgano, o la localización extra, o sea, porque tú no tuviste afectación del vaso ni del hígado, o no, no, entonces por eso te me dieron 3E, y yo te digo que el 3E, creo que es el que tú tenías, no, aquí está, ¿dónde está el bulking? Es que aquí no está, pero básicamente era lo que tú decías, 3, 3, 1, 3, 2, y tiene que ver también la clasificación, el si hay un tumor muy grande, y más si está detrás del mediastino, de hecho, te decía esto, vamos a regresarle, eso fue lo que tenía, la alteración, un linfoma detrás del mediastino, o sea, detrás del esternón, es un mal pronóstico, si no se atiende rápido, de hecho, en medicina, te lo comentaba, que hay una mnemotecnia, cuando alguien tiene un tumor detrás del esternón, hay una mnemotecnia, que se llaman 4Ts, timoma, o sea, un tumor del timo, que es un órgano que tenemos algunas personas detrás del esternón, tiroides, que sea un tumor de la tiroides que haya llegado detrás del esternón, tresteratoma, que es un tipo de tumor donde literalmente es un tumor de pelos y de dientes, pero es benigno, y 4T de terrible linfoma, o sea, esas son las 4 mnemotecnias, y eso sí le da una clasificación de ser agresivo, yo creo que sí fue un 3, así como lo explicas, pero ya saben, yo no soy hematólogo, y esto no es una consulta, esto es más bien para echar el chismecito, algo así, pero sí, ese sí no lo tengo muy fresco, así que no, no me hagan mucho caso con eso, oye, y, ya teníamos el diagnóstico, que era un linfoma de Hodgkin, por lo que he encontrado, pero para este linfoma de Hodgkin, se tiene que hacer subclasificaciones, te hicieron algo, te suena algo que se llama citogenética, no, la citogenética es para ver, alrededor del tumor, o de las células tumorales, pues como ustedes recuerdan, tienen una capita, una membrana citoplasmática, ahí se pegan ciertas proteínas, que se llaman CD20, me suena lo que estoy diciendo, pero no me acuerdo, es que hay que flojear, algo así, ahorita que dijiste eso, de la membrana, algo recuerdo que me habían mencionado, como de justo el tipo de textura, que tenía alrededor, pero no me acuerdo, la neta no, para ver si era CD20, CD45, son cosas ya más de medicina, y de inmunología, que la neta, que hueva, preferimos más los chismes, pero a lo que voy con esto, es que aparte de la tomografía, de la resonancia, de la biopsia, otro estudio que se tiene que hacer, es el aspirado de médula ósea, en algunos pacientes, a ti te hicieron aspirado de médula ósea, cuéntanos tu experiencia, con el aspirado de médula ósea, porque por lo que entiendo, te lo hicieron antes de irte al INCAN, a recibir tu tratamiento, es la peor experiencia de mi vida, literal, osea es, bueno, según yo era como un taladro, osea como que te, pues básicamente, en el coxis, en la parte de aquí atrás, me metieron una como, pues si, como un taladro, y ves como cuando estás metiendo un, atornillando, que empieza a salir como la, como una espiral de, de madera, así el hueso, literal, estuvo muy cagado, porque cuando llegué, le pregunté a Memo, y Memo lo hizo, el hematólogo, si, este, le dijo, oye duele, y mi mamá y él, se vieron, y se rieron, y dijeron, no, no duele, y yo entendí, que era tan, que no dolía, que por eso se habían reído, pero no, era al revés, o sea, malinterpreté su risa, es que duele tanto, que por eso se habían reído, o sea, ellos fueron sarcásticamente un no, y yo entendí, que era tan, que no dolía, que por eso se habían reído, entonces cuando llegué, me empieza a doler, o sea, me pusieron anestesia local, pero pues esto vale más, te explicaron para que era el, el aspirado de médula ósea, después, sí entendí para que, tienen que sacar como un, como un estado de tu médula, antes de que tengas metástasis, en caso de que necesites un trasplante, para, para que después, este, lo cambies, como que tienes un, ya un, una como bitácora, de como estabas antes de, o sea, cuando estabas sano, entonces, y pues la médula, por lo que yo entiendo, es donde salen todas las células, es como el, la madre de todas las células, ahí te va todo, entonces, si se te infecta la médula, pues ya va la lista madre, porque se te va la sangre, se te va el pulmón a todos lados. No, más bien es el hecho de saber si, tú este, si sola, la sangre, ustedes, creo que hay preguntas que a veces los seres humanos, nunca se preguntan, ¿dónde creen que sale la sangre de nuestro cuerpo? O sea, ¿de dónde crece la sangre? O sea, ¿cómo tienes sangre? ¿De dónde sale la sangre de tu cuerpo? Pues en el estómago, ¿no? Supongo. No. Entra el agua y de ahí como que, ¿no? A ver, espera, déjame pensar. ¿De dónde sale la sangre? En el corazón suena muy obvio, ¿no? Creo que sea ahí. ¿O de dónde se forma? Pues en la médula A. Sí, la sangre se forma en la médula ósea, que no es la médula espinal. No, es la médula ósea. Sí, la médula ósea es el tuétano, ves que le gusta a los señores comerse el tuétano de los huesos, de ahí salen las células. Ah, ahí se produce. Son células hematopoyéticas de donde sale la sangre. Eso es muy interesante. Por ejemplo, ¿cómo formamos pipí? ¿De dónde sale nuestra orina? Ustedes pensaban que del estómago como que se filtra, ¿no? ¿No? ¿Ven qué tan bonito es el cuerpo, Madi? Miren, ya saben que no soy romántico, pero, o sea, sí somos muy perfectos. Prácticamente sangre filtrada, sangre que se cuela a través de los riñones. O sea, el estómago lo lleva a la médula, a la médula de su sangre, y lo que no funciona lo... No, no, no. O sea, digo, obviamente sí son nutrientes y todo del estómago. La misma médula, el mismo hueso recibe sangre para nutrirse y de ahí pues genera todo esto. Pero la sangre se forma a partir de la médula ósea. Por eso es tan importante para saber cómo si el problema propiamente está en el... O sea, si son las células alrededor de los ganglios, porque los ganglios ahí es donde se quedan guardadas las células ya maduras. Pero hay que ver si las células que están lanzando la médula están inmaduras o desde ahí ya están mal. Ok. Por eso es tan importante hacer el aspirado de médula ósea. Incluso, obviamente, pues tal vez no lo sabían, pero de las tres únicas manifestaciones del virus de hepatitis B, o las tres manifestaciones más frecuentes del virus de hepatitis B, es un tipo de anemia que se llama anemia plástica, en donde la médula deja de crear todas esas células. Ok. El virus de hepatitis B puede llegar a ocasionar eso en algunas ocasiones. No digo que sea tu caso, pero sí es importante hacer ese aspirado de médula ósea para ver si el problema viene desde la raíz, desde la matriz. espero que sea importante porque si no, no vale la pena que estén en ese pinche tratamiento. Pero bueno, el caso es que, pues sí, o sea, empecé, me acuerdo, o sea, me pusieron en posición fetal, ajá, y empecé a escuchar el taladro literal, o sea, así, empezó a taladrar, y pues sí, me pusieron anestesia en la piel, pero pues vale madres, porque una vez que empiezo a penetrar, pues ya al hueso, no tienes anestesia, y me empezó, ahorita soy mucho más extrovertido, y ahorita ya me vale madres, pero en ese entonces ya era súper penoso, y recuerdo que no me aguanté las ganas de gritar, literal, porque pues estaba gente afuera, y empecé a gritar del dolor, este, o sea, de la chingada fueron como ocho minutos tal vez, pero los ocho minutos más largos de mi vida, y cuando me paré, yo creo que de tanto estrés, cuando como que me relajé, ah, porque eso sí, una vez lo sacaron, dejó de oler, o sea, es inmediato, o sea, no te deja la herida ni nada, una vez que lo sacó, me paré, y me desmayé, literal, o sea, me caí, salí como a apagar, y me caí, o sea, literal, o sea, no fue tanto del dolor, pero sí fue como del estrés, ajá, del estrés, y lo que entiendo es que cuando te estresas mucho, como que los, las venas como que se hacen, hay una vasoconstricción, y bueno, puede haber una vasoconstricción, y pues una vasodilatación, entonces luego cuando ya te relajas, se vuelve a hacer grande, entonces como que te falta, y pues literalmente desmayé, o sea, me caí ahí en medio de todo, o sea, sí fue horrible, y después, sí, sí es verdad que después, como dos días después, me empezó a ver horrible, o sea, me sentaba y me daba como una horrible, y tres, cuatro días, y otra vez ya nada, o sea, fue como que unos tres, cuatro días de que me dolía, que dije, no, si me va a quedar este dolor para siempre, o sea, eso que de repente te sientes, y como que sientes el, como que se me tiran una alfilera, y que decía, no mames, y ya, y eso fue, yo creo que lo peor del dolor, hasta ese momento, porque estamos a ver con lo de la quimio, lo digo porque, es importante que sepan, la médula, o sea, el aspirado de médula ósea, lo pueden hacer de la cresta ilíaca, o sea, de aquí del huesito que se siente, o incluso en algunas personas del esternón, o sea, porque ahí es donde hay más de, hay más médula, para que entiendan ustedes, entonces, una vez que te hacen esto, ya te mandan ahora así completito, para el INCAN a recibir tu tratamiento. Sí, que de hecho en el INCAN, me dijeron que como había sacado ese estudio, en otra clínica, no me lo aceptaron, y me lo tenían que repetir, entonces, no sé cómo lo hicimos, pero al final, no sé si mi mamá se peleó, ok, y lo aceptaron, este, o, si no me acuerdo si sí lo aceptaron, o al final ya no lo, no lo tomaron, más bien, o sea, no lo podían aceptar, porque como es de gobierno, literal no pueden, pero creo que más bien fue como que, no lo vamos a tomar en el expediente, y lo vamos a descartar, creo que fue algo más así. Y fíjate que, lo digo porque digo, insisto, yo no soy hematólogo, hay algunos tipos de linfoma, de Hodgkin, que no requieren aspirado de médula ósea, por eso sí me llamaba la atención que lo hubieran hecho, en el no Hodgkin, sí, porque en el no Hodgkin, en el Hodgkin son las células B, en el no Hodgkin son las células T, las células B, y las células natural killer, las que pueden estar afectadas, entonces, ahí sí se tiene que ir hasta la médula, pero insisto, por eso no es bueno juzgar la acción de otro médico, porque no sabe el contexto en el cual, lo que sí no estuvo bien, y esto es importante que lo sepan, que no te hayan anestesiado, porque hoy por hoy, no solamente en tu caso, también en la apendicitis, hace tiempo había mucho la idea, de que si una persona llegaba con apendicitis, un niño, no se le pasaba nada de dolor, hasta que se corroboraba que era apendicitis, y entonces la persona sufría muchísimo el dolor, o con el dolor de piedras, cuando les da el dolor por litiasis renal, por piedras en los riñones, también antes estaba esta idea, de que a fuerza que se espere el paciente, a que le duele, hoy no, si usted va a urgencias, no le debe de doler señor, señora, hay ocasiones que sí se tienen que esperar, a dar un tratamiento, hasta que se haga el diagnóstico, pero no debe de doler, si, ya después me dijeron que eso, que tuve que, o sea, como tú no quedas dormido, ya te lo sacan y ya, pero bueno, ya para la próxima ya sé, oye, y que tratamiento, si te lo van a hacer, que te anestesien, por favor, si no, no lo aceptes, vete a otro lado, oye, y te dan la quimioterapia, desde que llegaste a Lincoln, iniciaron con la quimioterapia, si, fueron, si, la quimioterapia se llama ABBD, ajá, son cuatro químicos, no me acuerdo, son, es el de la bolsita roja, eh, estaba quedado, digo, no, no por burlarme de nadie, pero decían que cuando, o sea, la bolsita roja es de ABBD, y que había una bolsita azul, que ese es para cáncer de testículos, ajá, cuando veías una bolsita azul, sabías que era, que tenía las bolsitas, digo, no por, digo, mala suerte, no, pero estaba quedado que veías todo rojo, y de repente veías una azul, y era como, madre, ese güey ya le está yendo mal, pero, se llama adriamicina, bleomicina, bimblastina, y dacarbacina, yo no me acordaba de los números, pero, de los, de las sustancias, pero el escuchar a DBB, es de linfoma Hodgkin, sí, entonces te dan esa, es el típico que te dan para eso, para linfoma, sí, es muy característico, me dieron cuatro ciclos, o sea, ocho quimios, la primera quimio fue la más fuerte, es el doble de, de, este, de dosis, y eso sí, no me voy a cansar de decirlo, el doctor cadena, que se vaya a la verga, o sea, la primera quimio, como es la más fuerte que te dan, te tienen que dar, pues un montón de medicinas, para el vómito, esto sí, si lo he dicho 20 veces, no sé si sean todas las quimios, pero por lo menos la mía, la quimio no duele, yo antes de ir a la quimio, yo me imaginaba que, quimio, pues químico, yo me imaginaba que, te iban a amarrar, y te ponían una inyección verde, fosforescente, y ah, no, no duele, el único problema con la quimio, son los vómitos, y las náuseas, y el, ya el odio que le tienes a la quimio, es como una cruda, cuando tienes una cruda de, de un día, que te sientes de la chingada al día siguiente, que vomitas, que no tienes apetito, pues eso, cinco días, cada quince días, eso es, ese es el tratamiento, o sea, realmente no duele, no es incómodo, nada, te sientas, te ponen el suero, te pones a escuchar música, o te pones a leer un libro, o ahí tenían muy buen internet, que de hecho lo descubrí yo, no sabían los enfermeros, un día en los paneles de atrás, vi que tenían un cablecito para internet, lo conecté, y 500 megas, o sea, tenía un internet buenísimo, y cuando lo dio el enfermero, ya me saludaban así, de que fui su salvación, porque yo fui el que descubrió, que tenía internet ahí, entonces, te pones a ver series, lo que quieras, estás cinco horas, cuatro horas, sales, y dos horas después, así como reloj, yo estaba ya regresando para Puebla, y empiezas a vomitar, te empiezas a sentir de la chinada, como una cruda de cuatro días, entonces, realmente ese es el problema, pero lo feo es que, no sé si te ha pasado que, que comes algo que te cae mal, y vomitas, y ya no puedes ni ver esa comida, pues ahora imagínate que cada 15 días, te lo vuelven a servir, y te vuelve a caer mal, y vuelves a vomitar, y 15 días después, te lo vuelven a servir, llega un momento en el que ya no, o sea, lo hueles, lo ves, lo ves en una película, y te han ganado de vomitar, eso que te digo que es una bolsita roja, me pasaba que iba a un restaurante, veía agua de jamaica, y vomitaba, o sea, llega un momento en el que tu cerebro ya, no le agarra odios solo a la comida, bueno, en este caso a la sustancia, sino a todo, al olor del hospital, los colores de los vidrios, la gente con bata, todo lo que tenía que ver con hospital, o sea, yo estaba viendo una película, y salía una escena de doctor, y me tenía que cerrar, porque vomitaba, o sea, ya, tu cerebro te dice, ya no, cabrón, y vuelves a ir, y vuelves a ir, entonces llega un momento en el que, pues le empiezas a subir la intensidad, que te da cada vez más repel ir ahí, entonces yo me acuerdo las últimas, era horrible, o sea, antes de entrar, ya llegas al hospital y empiezas a salivar, de que ya sabes que vas a empezar a vomitar, y es de la chingada, o sea, las últimas quimios ya te las están poniendo, y estás vomitando y vomitando durante el procedimiento, y escuchas a la gente vomita, incluso ya desde antes, sí, porque ya tu cuerpo ya se la sabe, al principio es así, dos horas después, pero ya en las últimas, o sea, no acabas, tienes que ir parando con tu suero, al baño, vomita, de la chingada, o sea, pero es, 8 cada 15 días, fueron, fueron 8, 8 cada 15 días, o sea, fue el tratamiento, duró 4 meses, así es, 4 meses, ya el cuarto mes ya estás, que ya no aguanto, o sea, ya dices, ya por favor, ya cabrón, oye, ¿por qué odias al doctor Cadenas? Pues porque no me recomendó nada, se lo olvidó, o sea, le valió madres, después, y aparte él era, este, desde ahí es que los doctores son imbéciles, no, de hecho no, y de hecho, eso fue desde antes, o sea, justamente por eso me fui a diagnosticar dos veces o tres, cuando lo del este, porque esto de que, lo que digo que los doctores son imbéciles, es una regla general que tengo para todo, y no es una actitud de decir, los doctores son imbéciles, yo sé más, es más bien, los doctores son imbéciles, mejor voy a buscar a varios, hasta que coincida, imagínate que eres un cazatalento, estás buscando un futbolista, pues no te vas a quedar con el primero, es buscar a varios, entonces, esa es mi actitud, no es tanto como de, son imbéciles, yo sé más, es más bien, son imbéciles, mejor pregunto a cuatro o cinco, y a ver, y más cuando se trata de algo como cáncer, o algo que te puede cambiar la vida, si un doctor te diagnostica más, para un dolor de cabeza, pues equis, pero en meterte a un año de cáncer, por un mal diagnóstico, la neta sí, o sea, piénsala dos veces, ese es mi único consejo, si tienes la posibilidad de una segunda opinión, una tercera, búscala, entonces, este güey, este, era el suplente de la otra, que ya se me olvidó, creo que se llama Ana, un amor de persona, yo creo que la, el médico con más vocación del mundo, me encantaría ir a verla, porque ya después de que me fue en YouTube y todo, doctora Ana, no me acuerdo, voy a buscar, a ver si luego te, si encuentro el, mi expediente, te lo pongo para que lo pongan acá, me gustaría que le llegara este mensaje, si es que la conocen, para que, para que vea esto, la neta, la mujer más, con más vocación, me explicaba todo perfecto, me acuerdo que él desde el principio, o sea, yo le preguntaba como, oye, pero, o sea, por ejemplo, duele, pues mira, todo duele, yo así, güey, qué malo que esa, espérate, todo te va a doler, si yo te pego, ahorita te va a doler, si te llega, te va a doler, entonces, ¿qué? Así contestaba, yo no lo podía creer, te lo juro, o sea, una prepotencia que yo dije, no, este güey, qué pedo, lo odié desde el principio, luego, cuando no me dio la medicina, porque antes de la quimio y después tienes que tomarte medicamentos, que les dan dexametasona y metoclopramida, o onda central, metoclopramida, este, sí, justo, pero la dexa, yo no sabía que eran, son como esteroides, ajá, la dexametasona, y la dexametasona, yo no sabía que la tenía que tomar como cada 15 días, cuando la descubrí, yo me la tomaba diario, ¿te tomabas diario de dexametasona? ¿No te dio síndrome de Cushing? O sea, empecé a retener líquidos, o sea, te dio síndrome de Cushing, sí, no, yo era un puto globo al final, ¿pero por qué te la tomaste día? Bueno, nunca te explicó nadie, esa me la dio un tip, una que iba, como no me dieron medicamentos, ¿una que iba que médico o paciente? una paciente, me dijo, yo meto dexametasona y dije, pues va, ya después de descubrir que era, ¿de cuántos miligramos? ¿de 5 o de 50? No me acuerdo, por eso lo tengo anotado, yo creo que era de 50 amigo, para que te haya hecho Cushing, pues no sé, pero yo me acuerdo, yo al final era un globo, yo estaba súper hinchado, de hecho, aquí te pongo también la imagen de cómo estaba al final, no, te la voy a enseñar, no, de hecho te vamos a pedir fotos para irlas poniendo, pero es que quiero que hagas para que reacciones en vivo, porque de cómo, cómo yo estaba, este, y sabes que trae, el Artry King, y sus cosas, traen esteroides, van a quedar así como, pues ese muchacho, ya después me enteré que, pues no debía haber tomado tanto, pero ve, esto era yo, ya casi al final, no, amigo, y aparte sin cejas, sí, 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 o sea, me veía todo como, como un globo, literal, ya después me enteré, cuando le dije, pues ya me dijo, no, este, es cada 15 días, o cada, un antes de la quimio, pero yo cada vez que iba a tener vómito, pues me lo tomaba. Y tuviste suerte, amigo, porque en ciertos tipos de linfomas, y de leucemias, la dexametasona se ocupa como tratamiento, y si se da de manera inadecuada, la dexametasona, ya después ya no pega para el cáncer, o sea, te pudiste haber hecho una maldad, o sea, afortunadamente no aplica, no aplica para el linfoma, este, de Hodkin, pero para ciertas leucemias, que la verdad es que ahorita no me acuerdo cuál, la dexametasona es parte del tratamiento, los esteroides. Ah, entonces me pude haber hecho como resistente, y ya no funciona la quimioterapia, no, pues no sé, y por eso no le anden aceptando, porque es muy común ahorita las recomendaciones en cuanto al cáncer, que ahorita vamos a hablar lo que te recomendaron a ti, que les andan recomendando, que tómate esto, que tómate esto, evidentemente antes de una quimioterapia se da metoclopramida, ondacentrón, difenidramina, o en algunas ocasiones de hexametasona, en esa dosis para que no caiga tan pesada la... Ahora que lo mencionaste, creo que sí me lo recomendó el médico, pero no vi o no supe cada cuánto, y como que ahí hubo un error, o sea, como que no sé si fue que le hice caso a alguien o qué, pero el caso es que cuando ella se enteró que lo estaba tomando diario, sí me dijo no, páralo ya, pero pues algo pasó en el inter entre que me lo recomendaron o no, que hubo un momento en el que yo creo que como del último mes tal vez la tomaba diario, sí. Mal amigo oye, y te tuviste que rapar antes de la quimio o durante la quimio? Es que si te empieza a caer camón, o sea, llega un punto en el que de hecho ya los perdí, pero en Snapchat todavía tenía como unos videos guardados, donde literal yo estaba así en el baño y de repente te hacía así, te sacas un mechón, otro mechón, otro mechón, entonces llega un momento en el que ya te pica todo, porque te pones un suéter y pues se te llena de pelos, pero pelos largos, entonces pica y la almohada pica, entonces ya todo empieza a picar, entonces ya mejor me rap, la verdad y me rapé una vez y ya realmente no, no me rapaba cada tanto, se te iba cayendo ya, pero sí hubo un punto en el que todavía lo tenía medio largo, ahorita tengo menos que en ese entonces, pero en ese entonces todavía lo tenía largo y si te digo, te das así con mechones, mechones, entonces ya y solamente en el pelo de la cabeza o todo se te cae, todo, cejas, genitales, axilas, todo, todo, sí, y de hecho algo, las dos cosas que más llaman la atención, una es la de la del bueno, no todo las axilas se te quedan así súper depiladas, el culo todo se te, también, o sea, limpiarte es como, pues pasa así como todo limpio, porque literal ya no tienes pelos ni nada, entonces dije, mira, está bueno el tip y otro también las pestañas, cuando tienes pestañas está muy cagado porque estás acostumbrado a que te cubra del polvo, de, o sea, pasa aire, cierras y ya no te cubre, ahorita haces así y te entra el polvo, entonces tienes que cerrar los ojos, literal, o sea, como que te desacostumbras a como esa protección que ya tienes o la luz, o sea, literal, haces así y sigues viendo igual, hasta que no cierres los ojos o te cubres, o sea, no hay, no hay esa protección, nunca había pensado en eso, eso es lo que más llama la atención y también algo cagado ya estético, lo que hace que te veas enfermo son las cejas, ajá, porque tú ves a un pelón, Dwayne Johnson o Vin Diesel, son pelones, no tienen barba, o sea, ¿por qué no se ven enfermos? Las cejas, en el momento en el que pierdes las cejas ya te ves enfermo, entonces, por eso muchas mujeres luego también se lo pintan, se pintan las cejas y ya, y de hecho pasa, se dan el gatazo, literal, parece que no, se ponen como el turbante esto, peluca, y se pintan cejas y ya, la ceja es lo que te da ese look de enfermo. Oye, y esos cuatro meses allá no conociste alguna historia de personas con quimioterapia. pues la verdad no platicas mucho porque cada quien como que está en su pedo, pero sí escuchas, y también la verdad hasta me daba pena porque mi historia era de lo mejorcito, pero esto te digo que sí estoy súper agradecido porque todos los que estaban ahí, yo llevo dos años, yo llevo cinco años, vengo de Veracruz y me tuve que quedar aquí en el albergue, o sea, sí decías no mames, o sea, yo vengo, me trae mi papá, me regresa, yo al rato voy a estar en mi casa viendo Netflix y ellos están, o sea, la verdad, sí, porque sí te toca de todo y como este incan, pues sí te toca gente que no tiene ni un peso y literal es gente que tiene que quedarse ahí en cuartos con otros cinco, o sea, sí estaba muy culero, entonces sí, sí escuché historias feas y sí me tocaba que, pues no sé, gente que veía cada semana y de repente ya no llegaba, o sea, sí, sí como que vas viendo como que va cambiando la gente y no necesariamente porque estén curando, sí, como que se siente como un ambiente raro en el quimios, pero a la vez también cada quien está en su pedo, estás tan, o sea, digo, al final de cuentas no estás para preocuparte por el dejunto, tú estás con tu propia lucha en el momento, también es como llegas, te pones alegro a hacer lo que tú quieras y no pelas al dejunto si quieres, entonces, como, sí, al final son cuatro meses que estás ahí cada 15 días, pues solamente haces uno que otro conocido. oye, y estando ahí afuera del incán, yo roté allá cuando estaba haciendo la especialidad, algo muy común era que llegaban personas que recomendaban, afuera del incán, papelitos de quieres curarte del cáncer, haz esto y te vendemos esto, ¿en algún momento a ti con esto del cáncer se acercó algún familiar, algún conocido a quererte dar la cola de caballo o algo? Y es cagante. A ver, cuéntame. O sea, no sé por qué, en cuanto dices que tienes algo, todo el mundo cree que le estás pidiendo, dime cómo curarme. A ver, yo lo que digo es, ok, habrá alguna persona que se curó por las piedras de la Virgen, ok, va, no dejes, o sea, prueba todo. Mientras no hacer lo que te perjudique, prueba todo. Si hacía más contenta a mi abuela porque rezar antes de una quimio, ahora lo hacía, pero no quería dejar ni nunca sustituir quimio, porque también eso yo no lo entiendo, es como, es que una persona se curó por comer piel de víbora, ajá, y un millón por quimio, entonces, ¿por qué no vas? O sea, bajo esa misma lógica, vete por la quimio que ha salvado a más personas, ya sabes. Entonces, o sea, yo conozco más personas que se han curado por quimio que por la, pero también, sí me dan, ya sabes, típico que pastillas que tienen un montón de vitaminas, entonces como, pues bueno, órale. Pero el más absurdo. Pues piel de víbora me lo ofrecieron. ¿Quién te lo ofreció? Pues una, una. Un familiar. Un familiar, sí. Es un hombre. Es que no me acuerdo quién, creo que fue, creo que se llama Maribel, creo que fue ella, no me acuerdo. ¿Y te la comiste? No, la verdad no, este no, o sea, te digo, le entré a todo lo que fuera, o sea, aunque no tuviera que ver, pero que ayuda, te digo, vitaminas, este, ya sabes, ese tipo de cosas, evitar azúcar, por ejemplo, creo que está medio relacionado, pero también no hay tanta data. No hay tanta información. Entonces, pero por ejemplo, azúcar lo evité, o sea, como que hice todo lo que pude, desde actitud, desde todo, pero no le entré nada raro, pero sí me recomendaron, tal hongo de tal lugar, que tal chamán, que tal, y no, y lo que es cagante es eso, que es como, quiero hablar contigo y platicar, no quiero que me recomiendes a tu pinche, o sea, nada más quiero, ya estás tan con el pinche tema del cáncer, que solamente quieres hablar, cuéntame del clima, o sea, no quiero, nada más llegas y es, es que conozco una persona que estaría buenísimo que hables con él, y es como, ya, no quiero. Entonces, es una de las recomendaciones para que no lo hagan, hablen de otros temas, y a menos que la persona quiera tocarlo. Y aparte, estos efectos inmediatos que tenías de la quimioterapia, ¿quedaban algunos entre cada 15 días? Pues, el proceso era muy repetitivo, quimio, cinco días de sentirte mal, y diez días de sentirte bien, pero sí es verdad que ya después las articulaciones me empezaron a doler, como que se me zafaban. Ok. Como que, sí, pues como si de repente como si se te zafara la rodilla, que te duele, pero se te regresa la columna y así, o sea, de repente me pasaba que, no sé, pasamos un tope y puto, sentía que la columna se me partía en dos y otra vez. Y después de eso también te tienes que inyectar unas vitaminas, eh, como dos días antes de la quimio. Entonces el proceso era así, o sea, cinco días de cruda, unos días de medio dolorcitos raros, en los últimos días tuve unos antojos como de embarazada, yo creo que por la vexa, porque, no mames, de las, de las épocas más ricas de mi vida era así, prepararme, me entraron antojos de no sé, de quesadillas, y me comía 16 quesadillas. O sea, eso de que no comes con la quimio, sí, no mames, yo así me atascaba, pero ya los días antes de la quimio, después de la quimio no, porque los iba a vomitar. Ok. Pero pronto, después del quinto, sexto día después de la quimio, sí ya me atascaba, o sea, eran cinco, una semana de atascarme, y otra vez ya no, y pues ya sabes, lo más sano posible, pero pues sí, No, sí se antoja, y lo mejor es estar, a mí cuando me preguntan, oye doctor, ¿algún alimento que me ayude para lo del cáncer? O que tenga que quitar, la realidad es que en esto del azúcar, pues obviamente no hay una evidencia franca, porque muchas veces que las células de cáncer se alimentan de azúcar, pues el azúcar no solamente viene en lo dulce, también viene en algún otro tipo de carbohidratos. creo que no hay algo que te dé más, pero pues digo, el cáncer come todo, entonces mientras más sano estés mejor, o sea, comer proteína, si aparte de cáncer tienes diabetes, y come, obviamente si la diabetes se descontrola, va a ser muy probable que el cáncer también, entonces, una alimentación saludable, pero después del quimio viene la segunda parte del tratamiento, que es la radioterapia, de ahí son como dos meses de vacaciones, no tienes que preocuparte por nada, y eso también está bien padre, lo que pidas la gente te lo da, o sea, tengo antojo de tal, y todo el mundo es, no mames, el niño con cáncer vamos a comprárselo, o sea, es como si tengo un antojo de algo, si se me antojaba algo a la media noche que me lo cocinaban, todo el mundo siempre está así como lo que quiera el niño con cáncer, digo, mínimo una ventaja por eso, después es la radio, la radio es yo creo que la parte más fea y más fuerte del tratamiento, porque al principio, bueno, por lo menos en mi caso me quemaron la, toda la garganta, literal son quemaduras de tercer grado, tengo una foto por ahí, si no la pongo, pero literal se te despelleja, o sea, estás quemado, o sea, literalmente, no es figurativo, ¿y cómo es el procedimiento de la radio? el procedimiento llegas, primero te sacan una, es como una malla de plástico que calientan, entonces te hacen así en la cara, entonces queda tu figura hecha en la máscara, también tengo foto de eso, luego te lo voy pasando, y esa, una vez que se seca, es ya la posición que tienes que tener, como es tan dirigido el láser, te tienen que poner, te hacen unas como, ¿te ponen una plancha? te ponen, ajá, te acuestan, te ponen unos como con plumón, este, unas X, que te tienen que estar repintando a cada rato, para no tatuarte, entonces, te ponen, te alinean con los, con las crucecitas, te ponen esta máscara, que, que es una malla precisamente para no sentirte, este, atrapado, porque puedes respirar y ver todo, entonces no te sientes mal, sino que te quedas quieto, suena una máquina, dos minutos después sales, literal no sientes nada, al final medio sientes un saborcito, pero nada, o sea mínimo, literal sales como si nada, en ese momento no sientas que te queman, en ese momento nada, no, no nada, tú sales como si nada, son, me dieron 15, y siempre pasa, esto no porque sale en CAN, en cualquier hospital, se va la luz en la era de quimios, digo de radio, porque no sé si el voltaje o qué, pero es muy común, o sea, mis tres semanas se convirtieron en cinco, porque muchas veces llegas y no hay luz, ven mañana, no hay luz, ven mañana, entonces, y te fuiste a vivir ahí a México, me quedé ahí en una, tengo una tía que es monja, en una escuela católica, y aparte en Tlalpan, hay muchísimas, muchísimas monjas, justamente en Tlalpan, me quedé en una, en la casa de monjas de mi tía, este, entonces bastante bien, y cada cuánto eran las radios, es diario, de lunes a viernes, entonces el fin de semana regresaba a Puebla, pero te digo que, pronto que de lunes a viernes, me tendrían que tomar cinco, cinco y cinco, pero realmente me dan post tu tres, luego cinco, luego otras dos, y así al final fueron cinco semanas, el primer día nada, segundo día nada, la primera semana nada, o sea, te están radiando y nada, pero poco a poco te estás quemando más, ya la segunda, tercera semana, ya te empieza a doler, y literal estás quemado, o sea, llega un momento en el que respirar te duele, porque estás quemado, y no te puedes tomar nada, una medicina te duele, este, todo te empieza a doler, un poco que el sabor también se modifica, el sabor se te muere durante tres meses, y eso yo creo que es lo peor, y ahorita te voy a explicar por qué, primero la parte de dolor, el dolor de verdad era horrible, tengo una libreta, en donde tengo todo lo que se me antojaba comer, o sea, te empiezas a doler loco de la comida, porque no puedes comer nada, apenas si puedes tragar un poquito de agua, de verdad el dolor es insoportable, pero al final de cuentas es una quemadura, se te quita en 15 días, pero como se te quema, no sé si sea por la quemadura, como la radioactiva, o literal la quemadura, tus papeles gustativas, se mueren, y tardan como tres meses en regenerarse, entonces yo me acuerdo que acabé la quimio en diciembre, y hasta marzo no supe cómo sabe la comida, y literal a la radio, perdón si a la radio, y esto suena muy exagerado, yo creo que lo tienes que vivir, porque mucha gente dice, ah, es como cuando tienes gripa que no te sabe, no, es un que no te sepa, que solo la gente que tenga radio lo puede describir, literal no sabe la comida, o sea, es impresionante, es como si estuvieras comiendo plastilina, o sea, comes un sándwich, y pues tu cerebro, ves como cuando las personas que dicen que por ejemplo, que te quedas ciego, entonces, o lo que tú decías con la quimio, que dices, la veo, y ya empieza a salivar, entonces, tu cuerpo, así como cuando los que se quedan ciegos, que desarrollan más el oído, cuando no tiene sabor, desarrollas, o sea, como que te fijas solamente en las texturas, y es algo que no puedes, no puedes explicar, a menos que lo sientas, o sea, comes algo, y sabes exactamente todas las texturas, porque no, te quitas el sabor que te distrae, o sea, es como, es como escuchar un cantante, pero sin la música en mute, pues te fijas más en el movimiento de su boca, o sea, te fijas más, en el artista, lo que está haciendo, cómo se mueve, comía, y te juro que habían cosas que me dan ganas de vomitar, de lo desagradable que era masticarlo, porque si le quitas el sabor, por ejemplo, me acuerdo que fui por un panino de Subway, y aparte de eso, hueles, entonces, si te huele la comida, pero la masticas y no sabes, es como una maldición, entonces, por ejemplo, un panino de balbón, digas, me acuerdo, lo empiezo a masticar, empiezo a sentir la distinción del pan, empiezo a sentir como se te seca la garganta, porque ya estás muy consciente de todo, y de verdad, yo creo que es lo peor del tratamiento, y de hecho, luego me enteré, que las personas que pierden el gusto, por perdidos largos de tiempo, son las que más se suicidan, o sea, de verdad, es una, es un suplicio, en serio, que cada comida, es horrible, o sea, llega un momento en el que comes por necesidad, pero de verdad es horrible, es sufrir cada comida, no te sabe nada, y yo sé que la gente dice, ay, no mames, ya después de todo, después de la quimio, ¿cómo te quejas de eso? Yo creo que es lo peor, o sea, te juro que te vuelves miserable. Por arriba del aspirado de médula O.C. No mames, sí, o sea, yo creo que sí prefiero que me repitan eso, a quedarte tres meses sin sabor, o sea, es que llega un momento en el que dice, si así va a ser mi vida, prefiero matarme, o sea, no tiene sentido ya la vida después, o sea, porque no, es que es muy raro, parece que exageras, pero te juro, no, 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 te juro que es lo peor, o sea, lo peor, y todo para chingar más, no te regresa de un día para otro, te regresa poco a poco, entonces tampoco tienes satisfacción como de que ahora sí me vas a ver, no, está raro, empiezas como a sentir ciertos sabores poco a poco, pero recuerdo que lo dulce me empezó a saber un poquito, entonces como que comer cosas hiper dulces con un chingo azúcar, más o menos la sentía, pero después el azúcar me sabía como amarga, no, como a podrido, ya de ahí le bajé, entonces luego lo salado, como que vas como que poco a poco recuperando el sabor, pero te juro que esas, esas tres meses son horribles, y aparte me tocó en navidad, entonces, ya sabes, cena navideña, buñuelos, todo, y no te sabe, es horrible, eso es lo peor del tratamiento, yo creo. ¿Tuviste COVID en algún momento? o digo, yo sé que esto pasó mucho antes de COVID, pero para saber por qué las personas pierden el olor y el sabor, obviamente entiendo que no se compara absolutamente nada, porque son otros mecanismos distintos. ¿Qué decías ahí? Ah, sí, luego perdí también esto, tuve COVID y no me olían y no me sabían, no, o sea, no se compara, no se compara, o sea, yo creo que comparado con lo que es de la radio, yo creo que tienes como un 30% de sabor con el COVID, aunque digas que no, tienes un pequeño, pero ahí neta se siente como plastilina, hay un capítulo de los poderes mágicos donde están en el mundo gris, yo así sentía la vida, o sea, era como si fuera una broma, como si estuvieras comiendo una hamburguesa, pero es plastilina, o sea, era horrible, horrible. Y te entiendo, mira, no, obviamente puedo dimensionar un poco, no voy a llegar, nunca he vivido esa experiencia, pero por ejemplo, a mí me pasó una etapa con el síndrome intestino irritable, donde de verdad había alimentos que quería comerlos, pero no los podía comer porque en el automático los comí, me distendía y me sentía muy mal, y esto que decías es no tiene sentido, de verdad voy a seguir viviendo así, sin poder probar los alimentos, sin poder disfrutarlos, entonces, es horrible, de ahí otra razón más de demostrar que somos muy perfectos, porque hasta el sabor, o sea, qué tan perfectos somos, que podemos, que eso depende mucho nuestra vida, el poder saber, el poder distinguirlos, y lo peor que te digo es que sí te huele, entonces todo el tiempo tienes esa esperanza de que ahora sí me vas a ver, entonces psicológicamente sigues pidiendo, y eso es algo muy curioso, porque la gente me decía, ¿por qué no aprovechaste como para comer bien? Psicológicamente quieres la hamburguesa a pesar de que no te vas a ver, y de hecho yo hacía pruebas con mis amigos, literal me daban una galleta, una pizza y un chile y un chocolate, lo hacía bola y lo comía, y literal es que no he notado la diferencia, o sea, no notas nada, no notas, o sea, cierro los ojos y no sale. ¿Y en el estómago, por ejemplo, el picante? Pues, o sea, digo, obviamente tienes los efectos de, pero de hecho eso es algo que me llamó mucho la atención, y no lo experimenté en el momento, me hubiera gustado probar una habanera o algo así, a ver si me enchilaba o no, no lo probé, no probé como cosas tan picantes y no supe, me hubiera gustado, si hay alguien que esté en radio, pruébelo, porque, digo, no sé si tenga que ver con el sabor o no, pero, puede ser, hay efectos, por ejemplo, la capsaicina, que puede estimular para que se ponga más caliente la cara, al final es una reacción, no es tanto del sabor, a las sustancias, pero, o sea, pero tú acabas de hablar, saliendo un poco del tema, sobre la importancia de las conductas y de cómo percibe uno la comida, porque tú dices, bueno, ¿por qué no comí saludable si ya no me sabía? A mí iba a saber todo igual, pues mejor como. Y aún así quería el chocolate, sí. Fíjate que por si no lo sabes, y creo que lo hablamos en tu podcast, el tratamiento estándar, el mejor tratamiento para el manejo de obesidad, es la terapia cognitivo conductual, es decir, cambiar tus conductas en relación al ejercicio, al sueño, pero también en la alimentación. Claro. Es decir, ¿por qué a pesar de que yo, que vivo con esta condición médica, sé que me conviene más comerme, tomarme un jugo verde, que en vez que un refresco, ¿por qué sigo optando por el refresco? Ajá. O sea, sí tiene que ver con las conductas. Pues sí, eso me llamaba muchísimo la atención, porque sabía que no me iba a saber, y aún así era como, pues quiero un chocolate, y no me va a saber, o sea, es como güey, ya tómate un, o sea, podía tomar verduras, verduras y daba igual, pero sí no sé. Oye, ¿y tus amigos qué decían? ¿En algún momento alguno dudó que tuvieras cáncer? Las reacciones de la gente es algo chistoso, a la persona que le dices que tiene cáncer, la reacción que más tenía era enojo, de no se juega con eso, es como güey, ¿es en serio? O sea, les decía, tengo cáncer, y era como, no mames Santiago, no hagas esa broma. ¿Pero ya estabas pelón? No, por ejemplo por WhatsApp o así, y en persona, pues sí, o sea, ya era como, hubo una situación muy cagada, que hubo una vez un amigo que llegó, ya todos sabían que tenía cáncer, fue cuando me rapé, y este no sabía, y es la persona más imprudente del mundo, entonces llegó y se empezó a reír, y dijo, no mames, ¿por qué te rapaste? ¿Perdiste una apuesta o qué? Y te juro, todo el cuarto así, silencio, y yo, pues a mí me dio risa, porque eran amigos, había confianza, pero literal como, o sea, así perfecto como de película, ya sabes, y todo así de, así, no saben qué decir, y yo, güey, tengo cáncer, y él, no mames, pero vi la reacción de todos, y fue como, así súper incómodo, yo creo que es el momento más, o sea, el güey se puso así rojo, y hasta la fecha me dice, como güey, es el peor momento de mi vida, es que qué mala suerte, que justo llegas, y justo se te ocurre, perdiste una apuesta, o sea, como que, pero sí, las reacciones es generalmente, pues normal, o sea, como que ya tratan de llevarlo normal, o sea. Pero así había mucha gente, entonces que se enojaba, Sí, mucha gente me decía, como que no mames, con eso no se bromea, o no mames, hay gente que sí tiene cáncer, ¿cómo haces esa broma? O sea, ya nos contaste las personas que se enojan, las personas que te recomiendan cosas, las personas, por ejemplo. Yo creo que otro tipo de personas, la gente que ellos son la víctima, o sea, tú no eres el que tiene cáncer, tú eres, o sea, ellos son el amigo que tiene cáncer, ya sabes, o sea, que tienen un amigo con cáncer, o sea, victimizan a la otra persona, no, que se victimizan a ellos, o sea, es como que, ah, es pobre Santiago, yo sufrí, cuando me enteré, me puse mal, y es como, güey, o sea, yo soy aquí el protagonista, o sea, cuando te hay cáncer, tienes tu momento de spotlight, ahorita soy yo. Sí, como estos que no se tiembla en Inglaterra. Yo estuve ahí, así la semana. Así no sea ridículo, sí. Eso también pasa mucho, pues nada, la mayoría de la gente, te trata normal, es gente considerada, o sea, realmente no hay situaciones malas. Estamos hablando que eso era el 2016 para 17, 17 para 18. No, soy malísimo por las fechas, pero tenía 20, fue hace 7, yo fue de mis 20 a los 21, tengo ahorita, acabo de cumplir 27, o sea, hace 6 años, es decir, en el 18. Que fue, en ese año comenzaste con Wefere. Sí. ¿Cómo fue que comienza? ¿Eso influyó el estar viviendo esta trayecta, esta travesía de cáncer? Ya tuviste tu año de cáncer, tienes ahorita para ponerte a hacer videos, o si no métete a la uni o algo, porque no puedes, o sea, no puedes no hacer nada de tu vida. Sí, recuerdo que regresé y dije, voy a regresar y me voy a poner a hacer videos. Y regreso, abro mi canal y tenía un video viral. Ya tenía un video con un millón de visitas. Y dije, ¿qué video era? Es uno de 7 cosas que la ciencia no puede explicar. Tengo que empezar con tops. Dije, es de aquí, me voy a agarrar y de ahí ya empecé a hacer videos diarios. Tuve un mes que perdí suscriptores, no tuve ninguna visita, y a partir de ahí tuve otro viral, otro viral, y ya, ahí se siguió. Pero sí fue como que, o sea, estuvo chistoso que creé WFN antes de irme a radiar y cuando regresé, ahí estaba. No tiene mucha relación, fue coincidencia que fue, porque yo realmente, estando en cáncer, seguí haciendo videos. Tengo muchos videos de un canal que se llama Experimentos Fáciles, donde estoy pelón haciendo videos de experimentos y tengo un montón de canales que hice durante el cáncer. Entonces realmente no fue como un catalizador, simplemente coincidió que justo cuando acabé el tratamiento empezó WFN. Oye amigo, y ya para ir finalizando, a la par de la radioterapia y la quimioterapia, ¿estabas tomando algún otro tratamiento? Bueno, lo de Trubada, lo de, para lo de la hepatitis B, y no, solo eso, bueno, un montón de medicamentos que van con el tratamiento, pero no, nada más. Para los que no sepan, Trubada era, sigue siendo, aunque ahora ya es más bien Victarby, Trubada era parte del tratamiento de las personas que viven con VIH, tiene tenofovir y entristabina, y a ti te lo daban ahí en el INCAN. Sí, en el INCAN me lo daban porque decían que la quimioterapia podía activar la hepatitis, entonces para evitarlo me daban el medicamento para VIH. Y estaba chistoso, bueno no chistoso, pero curioso, que cuando me lo dieron, me mandaron a un edificio, en donde llegué y había puros pacientes de VIH. Entonces, digo, no por generalizar, pero pues sí había personas con ciertas características. Extravagantes. Extravagantes, exacto. Y este, y pues cuando llegué y sí dije como que es rara esta sección del INCAN, Porque yo creí que era de cáncer igual. Y cuando empiezo a ver los letreros de si tienes VIH, no sé qué, y también veía que mucha gente me veía como juzgándome. O sea, como me sentí muy raro en ese espacio. O sea, me sentí como. Pero que te juzgaban los mismos servidores de salud, enfermeras, médicos. O sea, yo creo que pacientes como diciendo tan joven y ya la cagó y gente así como de, o sea, como me veían como con lástima y yo sin saber que era de eso dije que raro. O sea, generalmente las caras son muy diferentes, no te ven con cáncer y es como a mira un luchador, te ven bien. Y ahí me veían como como diciendo este. O sea, el estigma. Ajá. Entonces yo dije qué raro. Y entonces por lo menos por una media hora sí viví lo que es vivir con el. O sea, lo que viven las personas que tienen VIH y la discriminación que sienten, porque si es real, o sea, sin saber qué era eso, o sea, sin ir mentalizado eso lo sentí. O sea, dije por qué me están tratando tan raro? Por qué me están viendo tan feo? Y ya después entendí. Ok, esta medicina será de ese tipo de gente. Eso es por eso. Pero nunca te lo explicaron ya después, porque a mí me dijeron, fue por el Trubada. Ya cuando llegué, le pregunté, ya me explicó. sí, es para esto. o sea, porque generalmente vas por el micamento antes de ir a la consulta para cualquier duda, lo que sea. Yo fui, llegué primero con la receta, pasé, me lo dieron y ya luego fui a mi consulta. Y ya ahí le pregunté y me dijo, ah, sí, es para eso. Ya me explicó todo. Fíjame, mira qué curioso. Oye, y lo pregunto también lo de Trubada y por esta cuestión, porque tiene muchos efectos secundarios el tomar Trubada. No lo sentiste? No. Bueno, no sé. Qué? Como qué? Los primeros son sueños vividos. La persona siente que está durmiendo, pero está viviendo todo como si estuviera despierto. Entonces no descansa. Tiene muchísima náusea, dolor de cabeza, se siente mareado. Este siente mucha ansiedad. Pues es que como era conjunto con las quimias, pues tal vez lo sentí. A lo mejor. Y lo tomabas todos los días, una, una al día nada más. Entonces no tuviste ningún efecto secundario. Y en algún momento, porque viendo uno de tus videos, tú llegaste incluso a cuestionarte si tenías VIH. Ah, bueno, claro, o sea, cuando me, cuando vi eso, por eso le pregunté, porque cuando vi eso dije, no mames, por qué me mandaron aquí? O sea, qué vieron en mis análisis que me mandaron ahí? O sea, obviamente me dio miedo. Ya cuando yo por eso le pregunté, oye, me mandaste a esta zona, esta medicina, si es para esto, y me dijo, ah, es por la hepatitis, ya entendí. Ok, pero, pero sí, obviamente en el momento cuando empecé a ver todos esos letreros, claro, o sea, uno lo que anoté fue eso, lo que pedió que como la discriminación, pero otro fue como por qué estoy aquí? O sea, por qué me están? Qué pedo? Entonces sí me dio miedo, pero te digo, fue media hora, o sea, porque ya después llegué con la médico, me explicó todo. Esta que te digo que no es un curso de semana, pero ya me explicó todo, ya me quedé más tranquilo, pero sí, por un momento sí fue como de madre. Tengo VIH, ahora aparte de tener linfoma. Sí, sí te da. Fíjate, te voy a dar dos datos importantes. El INCAN, si bien es el Instituto Nacional de Cancerología, es otro de los centros más grandes para el tratamiento de VIH. O sea, ahí se emergen los mejores infectólogos del país para el tratamiento. Y es un centro donde se brinda el tratamiento gratis, porque entiendo que tuvo un momento en el que lo tuviste que comprar, no? Sí, sí, como era diario, yo soy súper cuadrado. O sea, si me dices diario, es diario. Y hubo un día en el que calcule mal, pongo que el botecito era 60 o algo así. Y mi siguiente consulta era el día 61. Entonces había un día que no tenía, no la podía tomar. Y creo que no pasa nada si no te lo tomas un día, pero por si acaso la tuve que encontrar, la encontré en Puebla y costaba 9 mil pesos el botecito. Barata, y me lo daban gratis. O sea, y ahí fue cuando dije, madre, o sea, si hay cosas, si hay cosas que me salían al precio normal, tipo los análisis de sangre, así te lo cobran como normal. Pero sí había medicinas que me las daban gratis. Y sí, hija, no mames, sí me ahorraron ahí. Ustedes fueron cuatro o cinco meses de estar tomando diario y me ahorraron ahí 9 mil pesos al mes. Y estaba barato porque en algunos puede llegar a costar hasta 20 mil pesos. Sí, está cabrón. Y hoy por hoy, trubada, dependiendo del contexto, se puede utilizar como PrEP. Es decir, como tratamiento, como medicamento para prevenir la infección por VIH. ¿Sí habéis escuchado que existe el PrEP? Pues, o sea, sí, pero no como ese término. sí, pero sí sabía que hay gente que lo toma para... Para prevenir la infección. Se puede, se es trubada, puede ser una opción para consumirlo. Entonces, pasa este tiempo, terminas, nace Wefere. ¿Y en qué momento te dan de alta del INCAN? Pues, te dan, como tal, nunca te dan de alta. Como el CAN se puede regresar, en cualquier momento estás en remisión. Entonces, a partir de ahí son consultas cada tres meses, el primer año, después cada seis meses, después cada año, y a partir del quinto año, pues, ya, o sea, creo que una vez a alguien si quieres ir. O sea, tu última consulta ya del INCAN, ¿cuándo fue? Hace como un poco más de un año. Ok. Y de hecho me gustaría ir, o sea, porque puedes ir, nada más como por checarte y por ver cualquier cosa. Y así, con la doctora. Sí, te digo que sí me gustaría ir, porque la vez pasada que fui, o sea, las últimas eran de cada año, y las últimas dos, justo coincidió que ella estaba de vacaciones, algo así, entonces no la pude ver. Entonces, ya van tres años que no la veo. Literalmente, ella no sabe nada del canal. O sea, sí me tocó cuando empecé medio a crecer, que todavía hay con ella, pero ella no sabe nada de todo esto. Entonces, sí me gustaría como verla y decir. Doctora Ana, si usted está viendo este, porque hay muchos de ustedes que también ven nuestro canal. Voy a buscar el nombre, seguro alguien la va a encontrar, entonces sí. Delincan, doctora Ana Delincan. Voy a poner el nombre, o sea, voy a buscar mi expediente, y luego ya lo ponemos aquí en pantalla. Para felicitar. Se llamaba María, y yo aquí diciéndole a Ana, pero bueno. Ok, amigo, oye, y un mensaje final que te gustaría dejarle a todas las personas que están viviendo en este momento con cáncer, sea cual sea, qué mensaje te gustaría decirles? Oye, ojalá que esto lo reflexionara. Yo, pues dos cosas aprendí del cáncer. La primera, bueno, es un poco la misma. Mucha gente me pregunta que, que si cambió mi perspectiva de la vida, sí, y la verdad no, porque nunca sentí que me iba a morir, pero hay una enseñanza que sí tuve, o sea, todos que lo pensé, una es cuando, cuando te toca algo culero a ti, lo tienes que hacer tú. O sea, me hizo muy responsable, porque antes, pues como que en la cabeza tenía como que, pues voy a mandar a mi mamá, o puedo, pero cuando te tiene que hacer un análisis a ti, te tienes que sentar tú, y no tienes nada por dónde correr, es, te vamos a sentar, te va a doler, siéntate, y ahí tienes que ir. Y lo segundo, cuando, cuando estaba en el hospital, en, en, cuando me internaron por lo de la quemada, me acuerdo que en ese momento ya está hasta la madre. O sea, yo sabía que ya era lo último, según yo ya era lo último, porque venía lo del no sabor, y recuerdo que él decía, si ahorita me apareciera un genio, y le pudiera pedir un deseo, que nunca hubiera tenido cáncer, no se lo pediría, porque todo lo que aprendí, también lo quitaría. Es como que también está chingón el haber, ya haberlo vivido. O sea, ahorita no me gustaría que me repita, pero ya al final, por lo menos te queda algo muy chingón. O sea, si le aprendes un buen, es algo muy padre haberlo vivido. Es como la gente que está en la cárcel, y cuando sale, dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado. O sea, no deseo a nadie que está en la cárcel, pero ya que lo viviste, es una experiencia, pues, de vida que muy pocos. Entonces, yo por lo menos sí lo valoraría, o sea, vean el lado positivo, y agradezcan que tienen una experiencia. O sea, obviamente, digo, es raro, ¿no? Es decir, agradece que tienes cáncer, o sea, yo sé que no, pero, pues, si estás viviendo algo que muy pocos, y si lo logras sobrevivir, estás logrando algo que muy pocos, entonces, velo de esa manera, y ve, si no lo hubieras tenido, todas las cosas que ahorita, tales ya aprendiste, que no las hubieras aprendido, tales, por lo menos yo, hubiera sido más suave en la vida. O sea, a raíz del cáncer, me volví más, más, sí, más responsable, más, tengo que hacer algo que está culero, lo hago, y me volví más, este, sí, más maduro. Entonces, si aprendí algo del cáncer, entonces, lo agradezco por ese lado. Digo, obviamente, tiene sus cosas malas, ¿no? Pero, pues sí, yo les recomendaría eso. Es que el, el, a veces, la, los momentos difíciles de la vida, en el momento agudo, no los, no lo podemos dimensionar, la pasamos muy mal, pero yo también, por ejemplo, agradezco un tiempo en, en la vida, después de acabar la especialidad, que sí, renegaba haber perdido 10 años, estudiando medicina, y el posgrado, pero, y por hoy lo agradezco, porque si no, no estaría hablando de temas de medicina, en esto, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser. Al final, tal vez te la vas a pasar mejor, si no tienes cáncer, pero al final, ya esa experiencia, pues es, hasta por la anécdota, pero pues ya puedes decir, tuve cáncer, o sea, está como que ya te da un título ahí, que, que no muchos tienen, ¿no? Entonces, está, está interesante. Oye, amigo, ¿y consideras que el linfoma fue el diagnóstico que cambió tu vida? Definitivamente me cambió la vida, sí, en muchos aspectos. O sea, si hay un antes y un después de mí por el linfoma, digo, no diría que es el, el, bueno, sí, yo diría que es de las cosas que más han impactado en mi vida. Entonces, sí, yo diría que, que sí. Muy bien, amigo, y un mensaje final que quieras dejarnos. Sí, esto sí lo quiero decir al final, porque siempre está el que comenta una pendejada, me la pasé bien, me dejó hablar, no me interrumpió, estoy cómodo, no me preguntó nada de incómodo, me la pasé bien, porque siempre está el comentario de, el invitado se ve que se le está pasando mal, eso me lo ponen en mí todos mis podcasts, y es de la chingada, me la pasé bien, ok, así que si viste o te reflejaste y, ah, te identificaste algo conmigo, no, me la pasé muy bien, las preguntas estuvieron muy bien, me la pasé muy bien en la plática, estuvo muy chingón, así que, si viste o en algún comentario ves que, es que Weather se ve que estaba incómodo, no es cierto, me la pasé bien. Así es, así son, sí, es que aparte luego en la edición, no, no entienden las cosas, pero sí. No, pero estuvo muy cómodo, muy, muy padre, creo que, ya te lo dije antes del podcast, pero creo que eres la persona indicada para este podcast, y creo que es muy bueno, porque se te va a ser fácil conseguir invitados interesantes, porque no tiene que ser un influencer o alguien grande, puedes traer gente muy interesante, que esté muy accesible, porque pues al final no es gente de este mundo que está con 20 cosas a la vez, y creo que sí está muy, muy bueno la idea y cómo la ejecutaste, así que muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti, amigo, y ya vendrá una segunda parte para hablar sobre los médicos imbéciles, y sobre la polémica que, por si no han visto, hay un video en su canal, de hecho ahí pueden encontrar cómo fue que nos conocimos en su canal, cómo te pueden encontrar en todas tus redes sociales. Como Wefere, W-E-F-E-R-E, en todos lados, ponlo en Facebook, en TikTok, en todo, algo te va a salir, tengo muchos canales, así que algo sale, y pues muchas gracias por invitarme. Vayan a seguirlo, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse, y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Oye, amigos, sí te voy a decir ahorita qué cosas tienes que hacerte, qué estudios. Sí, pásamelo, ¿no? Por lo de la, el pat... ¿Sabes qué? Te voy a envasar mejor el número de un infecto. Sí, está bien. Para que vayas directamente. Porque si hay muchos estudios, o sea, en el virus, con el virus de hepatitis B, de hecho es un tema difícil dentro de la, dentro de la medicina, porque para llegar al diagnóstico, como puede estar activo, puede estar en remisión, puede estar replicándose. Pues pásamelo, depende de qué estudio, o sea, depende de qué sospeche el médico para llegar, y creo que el más adecuado es el infecto.